Y vamos a dejar registro, pero la idea es que podamos tener un espacio de conversación más amplio. Muy bienvenidos a este seminario ESD en el sector financiero, el rol de los gremios, una iniciativa, un encuentro organizado por la Escuela de Negocio de la Universidad, en conjunto con Mazars y la consultora GoFor. Yo soy Magdalena Ninat, soy directora del Centro Empresa y Sociedad de la Escuela de Negocio. Estamos muy contentos de recibirlos esta mañana y muy agradecidos de todos los que nos acompañan en este encuentro, de ustedes como participantes aquí, pero también de nuestros panelistas y expositores. Para comenzar voy a dejar a nuestro vice decano, que viene en representación del decano, pero no es nuestra segunda opción, nuestra primera opción. Nuestro decano tuvo que viajar, un viaje que está medio de improviso, así que no pudo acompañarnos hoy, pero Juan Pablo Torres, vice decano de posgrado, para que nos dé unas palabras. Bueno, bienvenidos todas y todos. Para mí es un placer abrir este seminario, un seminario muy importante, con personas muy relevantes en el acontecer nacional, especialmente estamos hablando de los gremios, gremios que son claves para el desafío que vamos a enfrentar, todos con humanidad, que tiene que ver no solamente con el cambio climático, sino que también con las implicancias que eso entrega. La escuela de negocio siempre, en los últimos 70 años, este año cumplimos 70 años, siempre hemos estado pensando en cómo mejoramos el bienestar de las personas, pero también a través de las empresas. Y hoy en día las empresas están lidiando con, no solamente con las problemáticas típicas del lujo neto, del margen neto, de la última línea, sino que también con las implicancias del rol que espera la sociedad sobre las empresas. Ya no solamente se ve como un stakeholder externo, alejado de la ciudadanía, sino que hoy en día como un actor clave en el desarrollo de la propuesta de valor de las empresas. Para eso, las instituciones financieras tienen un rol fundamental en dar el avance, el ser, puede decir, la punta de lanza, para todo lo que tiene que ver con enfrentar las consecuencias del cambio climático a través de un enfoque como tenemos el ESG, el Environmental, Social and Governance, pero también, más allá de incluso las regulaciones que hoy en día están tomando los reguladores, es cómo se plantean el futuro en los próximos 15 años de lo que necesitamos, no solamente como país, sino como sociedad. Creo súper relevante que tengamos representantes de las diferentes asociaciones gremiales que componen el sector financiero, desde los bancos, las asociaciones de fondos de administradoras de fondos, estudios de la GVP, aseguradoras, pero también representantes del mundo público, del gobierno. En conjunto con personas de la universidad, esa triple hélice que siempre se menciona, que es virtuosa, creo que es clave hoy en día para enfrentar estos problemas de la incertidumbre. Creemos que tenemos varios desafíos, como Escuela de Negocios hemos puesto un plan estratégico bien ambicioso, de hecho Juan Carlos Joven me pidió estresar eso en esta audiencia, planes asociados a, no solamente cambio climático, sino que también disrupción tecnológica, y también todos los conflictos que tiene que ver, o la relación que tiene que ver con la empresa y la sociedad. Estamos en momentos realmente en donde tenemos que hacer cambios, direcciones, tenemos que tomar el pie del crecimiento, juntarnos nuevamente como sociedad, y ahí yo creo que quiero estresar también, el sector financiero tiene un punto clave, no solamente en dar premios, ya, por inversiones asociadas al medio ambiente, sino que incluso también podrían ser incluso castigo, voy a decir, el decir cómo restringimos, o cómo manejamos de forma, a través de incentivos, el que las empresas tengan una conducta responsable. Y eso es clave hoy en día, no solamente como verían las personas de riesgo, en los perfiles de riesgo de las empresas, sino que también en el rol que tenemos como sociedad. Así que, quiero simplemente darle las gracias a todos los organizadores y organizadoras de este evento, al equipo de la Escuela de Negocios, aquí liderados por Magdalena Inad, de MassArt, Go4, y también a todas las empresas y asociaciones que se han hecho parte de este interesante seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Juan Pablo mencionaba que tenemos representantes del sector público, que creemos que es muy importante para impulsar esta conversación, así que quiero dar la bienvenida a María Paz Gutiérrez, que es asesora del Ministerio de Hacienda en el ámbito de Finanzas Verdes. Así que, bienvenida María Paz, si nos puedes compartir tu presentación. ¿Ahí se escucha? Bueno, buenos días a todos y todas los que están acá presentes. Bueno, antes de comenzar, me gustaría agradecer a MassArt, a Go4, y a la Escuela de Negocios de la Universidad de Adolfo Añez, por organizar este seminario y por invitarnos a nosotros, al Ministerio de Hacienda, a participar de él. Y, bueno, un especial reconocimiento acá al vicedecano Juan Pablo Torre, por la bienvenida, y a todos los panelistas y asistentes que hoy nos acompañan. Es un honor para mí hoy día poder contarles cómo desde el Ministerio de Hacienda nosotros vemos nuestro rol y qué estamos llevando a cabo en materia de finanzas sostenibles. Me gustaría empezar por algo que ya es un hecho establecido, diría yo, algo que se encuentra institucionalizado, y es que Chile como nación, Chile incluso como Estado, está comprometido con enfrentar esta crisis climática y de biodiversidad, y esto se puede notar claramente cuando indagamos la cantidad de instrumentos de gestión de cambio climático, de biodiversidad, de desarrollo sostenible que existen hoy en día. Para que tengan una idea, son uno de los pocos países que tenemos de manera vinculante el compromiso de carbón neutralidad al 2050, o sea, la ley en marco de cambio climático hace vinculante ese compromiso. Somos uno de los pocos países que también tenemos una estrategia climática a largo plazo, que tiene medidas específicas, compromiso específico al 2030, al 2050, que tenemos que llevar a cabo, y los ministerios de Hacienda acá tienen un rol fundamental. O sea, si queremos llevar a cabo estos compromisos y queremos pararnos ante un desarrollo sostenible, resiliente al clima, la verdad es que los ministerios de Hacienda tienen este papel fundamental. ¿Y por qué? Por un lado hay que entender que supervisamos el gasto público y por ende vamos a determinar cuánto es el esfuerzo fiscal que se destina a afrontar, por ejemplo, el cambio climático y a desarrollar, a cosas de desarrollo sostenible. También somos quienes establecemos los impuestos y subsidios fiscales, por ende jugamos un papel clave en las decisiones, inversiones y operaciones del sector privado. Tenemos un papel central en la gestión de la deuda pública, y ahí voy a entrar más en detalle de lo que hemos hecho al respecto en eso. Ayudamos a movilizar recursos privados mediante no solo el tema de impuestos y subsidios fiscales, sino que también pueden ser incentivos e implementación de reformas regulatorias que puedan desarrollar nuevos mercados, por ejemplo. Jugamos un papel central en la coordinación de la acción gubernamental y la cooperación internacional. Esto es algo que muchas veces no se conoce, pero los ministerios de Hacienda son contra partes privilegiadas de los bancos multilaterales de desarrollo. Entonces, la verdad es que tenemos mucha facilidad para conducir financiamiento y asistencia internacional. Y, por último, también jugamos un papel importante en todo lo que es gestión de inversión y contratación pública. Y nuestro ministerio de Hacienda, la verdad es que ha comprendido esto, y yo diría que lo comprendió hace muchos años. O sea, todos estos temas parten en el 2019. Yo estoy desde más o menos ahí, y lo primero que se hace es una estrategia financiera del Ministerio de Hacienda en torno a un desarrollo sostenible y resiliente, que tiene cuatro pilares. Por un lado, el primer pilar es todo el tema de enverdecer las finanzas. Cómo mediante la generación de información enverdecemos el sistema. Luego, un segundo pilar que habla de financiar lo verde. Una vez que ya tenemos este sistema enverdecido, cómo movilizamos financiamiento hacia la acción climática y ambiental. Y un tercer pilar, que no es menor y que la verdad es que nos quita mucho tiempo en nuestra agenda, es cómo posicionamos a Chile como un líder regional en temas de finanzas verde y cómo al final del día capturamos como esta oportunidad que trae este tema del desarrollo sostenible y los cambios que hoy en día estamos viendo. Entonces, entrando en las líneas de trabajo que tenemos bajo cada uno de estos ejes, actualmente tenemos ocho grandes líneas de trabajo desde el Ministerio de Hacienda. No voy a entrar en detalle en todas, algunas solamente las voy a nombrar, pero dentro del primer eje, que habla más de la generación de información, tenemos una mesa público-privada de finanzas verde, voy a detallarla más, estamos trabajando para el desarrollo de una taxonomía o un sistema de clasificación de actividades económicas. Tenemos un proyecto desde el 2020 que lo que ha hecho es medición de gasto público y ahora estamos entrando en gasto privado en cambio climático. Esto no lo voy a detallar más adelante, pero para que se haga una idea, esto, este proyecto que es súper importante, lo que busca es medir un poco la eficacia y eficiencia del gasto, es decir, estamos gastando bien esto que se está yendo a temas climáticos desde el Estado y el sector privado a dónde está poniendo los esfuerzos y entender bien un poco el panorama. Y lo último que tenemos dentro de este eje de la generación de información es capital natural, cómo medimos y valoramos el capital natural y cómo también lo gestionamos. Dentro del segundo eje, que habla más de instrumentos financieros, de cómo financiamos directamente, nuestro caballito de batalla yo diría son los bonos temáticos, ahí nos hemos posicionado como líder y ahí voy a entrar más en detalle, pero también otro tema súper importante es cómo trabajamos con fuentes multilaterales de desarrollo y acá como que esta es una gran línea de trabajo que tiene muchas líneas de trabajo abajo, ¿por qué? porque podemos, por ejemplo, conducir, y lo hemos hecho, conducir financiamiento internacional, préstamos, por ejemplo, para temas de hidrógeno verde o préstamos para otro tipo, para desarrollos de proyectos solares, por ejemplo, y un tercer punto que es todo el tema de impuestos y subsidios correctivos. Y luego el tercer eje que habla de esto de capturar la oportunidad y posicionar qué es lo que hacemos acá, tratamos de participar y liderar varias iniciativas globales y locales, y ahí les voy a contar más en detalle que estamos liderando hoy en día. Entonces, yendo un poco al primer eje y a la primera medida, una de las primeras medidas que se hace es esto de formar esta mesa público-privada de finanzas verde, el 2019, ahí ven el ministro Larraín que lo está encabezando, y el objetivo de esto es generar una agenda de largo plazo entre el gobierno, reguladores e instituciones del mercado financiero, principalmente para la gestión de riesgos y oportunidades relacionadas al cambio climático. Entonces, quienes participan de esta mesa público-privada de finanzas verde, por un lado todos los supervisores y reguladores financieros, tenemos a la CMF, las super de pensiones, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, pero también está el Banco de Estado, está la Bolsa de Santiago, y también están las asociaciones financieras privadas, está la BIF, está la sesión de aseguradoras, está la sesión de fondos mutuos, la sesión de fondos de inversión, quienes al final del día lo que hacen es canalizar lo que nosotros les mandamos con las instituciones. ¿Qué han sido los hitos de esta mesa? El primer hito fue firmar una declaración conjunta sobre el cambio climático, donde era solamente para los supervisores y reguladores, donde se comprometían a trabajar en la gestión del riesgo y oportunidades del cambio climático, y el segundo hito, que yo diría que lo más importante es el famoso acuerdo verde, probablemente lo han escuchado, es un acuerdo con una serie de compromisos específicos para cada institución, que fueron voluntarios, o sea, al final del día cada institución dijo, ok, yo quiero estos compromisos, entonces son compromisos distintos, por ejemplo, para la banca, compromisos distintos para la aseguradora, y lo que se hace es que año a año se hace un informe de progreso para entender cuánto han avanzado y por qué no están avanzando en ciertos compromisos y entender cuáles son las principales brechas. Este acuerdo verde tiene una duración de cuatro años, este año termina el acuerdo verde, la verdad es que la mayoría de los compromisos se han llevado a cabo, pero hay otros que no, y entendemos que hay brecha y por eso hemos armado como grupos de trabajo unas mesas de trabajo específicas con seis temas, descarbonización, deuda temática, productos financieros sostenibles, taxonomía, etc., en que lo que hacemos es tratar de trabajar en torno a esas brechas que se han identificado. Y de manera paralela también estamos trabajando en la actualización de este acuerdo verde, siempre bajo la... entendiendo que estos siempre van a ser compromisos voluntarios. Yendo a un segundo punto, bajo este gran pilar de la generación de información, tenemos lo que es taxonomía, taxonomía de actividades económicas, medioambientalmente sostenibles. Entonces, ¿qué es una taxonomía? Una taxonomía es una palabra que se usa para un sistema de clasificación. En este caso estamos hablando de un sistema de clasificación a nivel de actividades económicas. No a nivel de industria, no a nivel de sector, no a nivel de producto financiero, sino que a nivel de actividad económica, que lo que busca es identificar qué actividades económicas se consideran sostenibles desde un punto de vista medioambiental. ¿Por qué usamos este término? Porque este es el término que está usando la Unión Europea, país que está más desarrollado en taxonomía, y acá yo no voy a entrar mucho en detalle, pero la taxonomía es algo que se está desarrollando alrededor del mundo. La Unión Europea cuenta con una taxonomía, Colombia cuenta con una taxonomía, México cuenta con una taxonomía, Brasil está trabajando su taxonomía, o sea, ASEAN tiene todo el conjunto de países de ASEAN, tiene su taxonomía también. Entonces es algo que está pasando en el mundo, y estos sistemas lo que buscan es usar criterios claros y basados en la ciencia para hacer esta clasificación. Y lo que no es, y esto es súper importante, esto no busca ser una lista de actividades obligatorias a invertir, ni una regulación que obliga a la empresa a desinvertir en ciertos sectores, tampoco establecer requisitos obligatorios sobre el rendimiento medioambiental que tienen que tener las empresas de productos financieros, sino que es simplemente una herramienta que lo que busca es, ok, si es que alguien se dice ser verde, por favor estemos hablando todo el mismo idioma. Ese es como el objetivo en palabras simples, ojalá que estemos todos hablando el mismo idioma. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Esto es un trabajo de largo plazo, el 2021 partimos con lo que fue una hoja de ruta para una taxonomía en Chile, que se hizo con organizaciones multilaterales, y ahí se dio una serie de recomendaciones generales de cómo ir planteando una taxonomía. Y luego el 2022 se armó un comité preparatorio un poco a puertas cerradas, donde estaban todos los supervisores financieros y medioambientes, supervisores y reguladores financieros y medioambientes, y se discute cuál tiene que ser la estructura de una taxonomía. Y en base a eso es que nosotros este año publicamos la estructura de nuestra taxonomía. No es la taxonomía per se, sino que es la estructura, es decir, cuáles son los objetivos, cuáles son los sectores que vamos a priorizar en un primer borrador, cómo va a ser la gobernanza, qué actores entran en la gobernanza, en qué tiempos entran estos actores, y una serie de medidas para que vayamos desarrollando el contenido de la taxonomía, entendiendo que el contenido lo tenemos que desarrollar con muchos actores, porque son contenidos técnicos específicos para cada sector. Entonces no lo puede desarrollar haciendo. O sea, tenemos que hacer un trabajo colaborativo. Yendo a una tercera iniciativa en este tema de la generación de información, lo que empezamos a ver en el 2021, yo diría, es que no teníamos ninguna medida de capital natural. ¿Y qué es el capital natural? Prácticamente son los activos naturales, que corresponden a activos biológicos, zonas terrestres, acuáticas, con sus ecosistemas, activos de subsuelo y aire, y que lo importante es que proporcionan insumos de recursos naturales y servicios ambientales para la producción económica. O sea, esto es pensando en la producción económica. Y en base a eso es que se crea un comité asesor presidencial de capital natural, que se promulga a principio de este año, y que la misión es asesorar y proponer acciones al presidente en términos de cómo vamos a ir valorando este capital natural y también cómo se va a ir gestionando. ¿Y quiénes participan? Está el Ministerio de Ambiente, quien tiene la presidencia, estamos nosotros, el Ministerio de Hacienda, como secretarios técnicos, el Ministerio de Economía, Banco Central, como asesoría técnica permanente, y el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación, también como asesoría técnica permanente. Esto es un proyecto de súper largo plazo. Para que tengan una idea, UK es el único país que ha desarrollado esto y ha demorado 10 años. Entonces, es un proyecto a largo plazo, pero ¿por qué es importante? Porque al final del día nos va a permitir medir el deterioro de nuestro ecosistema y su repercusión en el bienestar económico y humano. También nos va a ayudar a tener más precisión sobre las estimaciones de nuestro crecimiento productivo y obviamente también nos va a ayudar a movilizar financiamiento a iniciativas relacionadas con biodiversidad y también entender y planificar bien el desarrollo de nuevas industrias, como podría ser el hidrógeno verde. Pasando al segundo eje, acá ya pasó al eje más de instrumento, quiero hablar de bonos temáticos, bonos soberanos temáticos, o sea, desde el gobierno. Y esto es súper importante porque se ha vuelto algo fundamental para la estrategia de financiamiento del país. Y hoy en día Chile es un líder muy claro en este mercado de bonos soberanos ESG. Para que tengan una idea, en junio del 2019 Chile fue el primer país de América en emitir un bono verde. Luego en el 2022 Chile fue el primer soberano en emitir un bono linkeado a sustentabilidad. Esto es un bono distinto donde el uso de recursos no va a proyectos específicos, como sería un bono verde, sino que son bonos que están anclados a una meta específica. La cual si no se cumple hay un castigo en el cupón del bono. Entonces al final del día es una forma de hacer financieramente importante o vinculante una meta. Y luego ya en 2023 Chile también se convierte en el primer soberano en agregar un objetivo de igualdad social y género a una nueva emisión de bonos linkeado a sostenibilidad. Hoy en día nuestro 35% de deuda corresponden a bonos temáticos, a bonos ESG. Y a nivel mundial estamos primeros en el ranking en términos de stock relacionado a este tipo de bonos. Pasando un poco al último pilar, ¿qué es lo que estamos haciendo para posicionarnos como líderes? Chile lidera la creación de la plataforma de ministros de finanzas para el cambio climático, que es una plataforma que la lleva a cabo el Banco Mundial con el FMI. Chile tomó el liderazgo, el Ministerio de Hacienda tomó el liderazgo en inicio. Hay que entender que son más de 70 países miembros. Y además hemos sido casos de estudio para muchos análisis que se han hecho. Actualmente también tenemos la presidencia de la plataforma regional de ministros de finanzas para el cambio climático, que es una plataforma del BID. Tenemos un rol activo en la definición de la nueva meta colectiva de financiamiento que se discute en la COP, que es una meta de financiamiento a nivel de los países miembros de la COP. Y la verdad es que también participan en una serie de otras iniciativas, como es el Fondo Verde para el Clima, subgrupos de la Alianza del Pacífico, grupos de data para lograr estandarizar data, por ejemplo, en términos de emisiones de la empresa, y tenemos un rol súper protagonista en eso como Ministerio de Hacienda. Y eso es lo que la verdad es que hemos hecho en este pilar. Y ya como mensaje final, uno, creo que es súper importante entender que el Ministerio de Hacienda ha reconocido su papel clave en el desarrollo sostenible y ha establecido una agenda que es bien proactiva. ¿Y por qué? Porque vemos que Chile podría estar frente a una oportunidad de dar un salto fundamental en su desarrollo económico, en la medida que sepa capitalizar las posibilidades que entrega una economía robustecida en prácticas sostenibles, resiliente también a los impactos del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad. Pero también entendemos que para concretar esto necesitamos de una acción coordinada, de una colaboración efectiva entre distintos actores, donde las alianzas estratégicas, el papel del sector privado, las sinergias público-privadas, como también las colaboraciones con organismos multilaterales son fundamentales. Y nosotros como desafío interno la verdad es que vemos como algo urgente poder avanzar más rápido en todo el tema de levantar datos y generación de información. ¿Por qué? Porque uno nos va a permitir identificar con más precisión dónde están las principales lagunas financieras para alcanzar como los compromisos que tenemos en materia de biodiversidad y cambio climático, logrando cada vez enfocar mejor nuestra estrategia financiera. Y por otro lado también proveer al mercado definiciones claras sobre sostenibilidad, que sería el tema de la taxonomía a nivel nacional, y también poder proveer al mercado definiciones claras sobre cómo llevar a cabo la valoración económica de los servicios ecosistémicos para ayudar a las inversiones y políticas futuras. Eso, más que nada. Gracias María Paz. La verdad, muy completo el panorama. Y varios de los mensajes los vamos a estar conversando ahora. Vamos a tener dos paneles. Un primer panel, donde va a participar José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, junto con Alejandro Alcérraca, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, y Fanny Dora de Mazars, moderado por Paulina Concha. Los invito a pasar al primer panel. Y vamos a tener después un segundo panel con Roberto Fuentes, gerente de estudio de la Asociación de AFP, Luis Alberto Letelier, presidente de la Asociación Chilena de Fondo de Inversión. Yo voy a estar participando y la Paulina va a estar moderando. Para que estemos todos alineados. Bueno, me gustaría partir, que cada uno pudiera contar cuáles son las principales iniciativas en que está cada gremio. Yo creo que es súper importante visibilizar lo que estamos haciendo, partir por lo bueno. ¿Y cuáles son los temas prioritarios en que están abordando? Son muchos los criterios ESG, pero saber cuáles son las rutas que se han planteado. Alejandro. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no es cierto?, a los organizadores, por la acogida. La verdad que para la industria de seguros el tema ESG es importante porque tenemos o consideramos tener varios roles. El primero, ¿no es cierto?, como toda industria, ¿no es cierto?, tiene que es un rol interno hacia el interior de cada una de las empresas, de forma tal de cuidar en nuestras operaciones, ¿no es cierto?, la huella de carbono, ser desde el punto de vista medioambiental cuidadoso, el tema de gobernanza u otros aspectos que tienen relación con la vinculación social. Pero tenemos además dos roles que son relevantes en estas materias. El primero, como inversionista institucional, no es menor, ¿no es cierto?, que tengamos más de 60 mil millones de dólares en inversiones de largo plazo, que nos obligan a tener ciertas herramientas, ciertas políticas, ¿no es cierto?, para poder alinear las inversiones, los flujos de capital hacia sectores o actividades económicas verdes o sostenibles desde el punto de vista del medioambiente. Y a propósito del mismo medioambiente, también nosotros en nuestro negocio somos expertos en la gestión de riesgos, ¿no es cierto?, a eso nos dedicamos. Y el tema del cambio climático es un aspecto relevante también en lo que tiene que ver con las coberturas que tenemos en nuestro seguro. El mundo está cambiando, el cambio climático ya no es un tema emergente, está presente, lo vemos, ¿no es cierto?, con las inundaciones, con los grandes incendios forestales, ¿no es cierto?, en el último tiempo, tanto en Chile como también en el mundo entero. Y esos aspectos, ¿no es cierto?, claramente condicionan también lo que son las coberturas de lo que nosotros llamamos los eventos de la naturaleza. Así que ahí también hay un tema en el cual la industria de seguro, a través de sus políticas de suscripción, debiera ir dando señales, así como también lo hacemos o lo queremos hacer en el flujo de capitales. El tema medioambiental no es lo único, tenemos algunas actividades que después podemos ir profundizando, voy a dejar los títulos para no aburrirnos. Tengo una vinculación con el entorno, la asociación firmó un convenio, ¿no es cierto?, un acuerdo con la corporación Tres Porí, no sé si ustedes la conocen, pero es una corporación, ¿no es cierto?, que se dedica a juntar como ellos se definen los pares improbables, o sea, aquellas instituciones o instancias en que generalmente no conversan. En el caso nuestro formamos un programa que llamamos Juntos con los Mayores, cuyo objeto es trabajar con el adulto mayor para mejorar su incorporación hoy día al mundo, ¿no es cierto?, dado las nuevas características, sobre todo en materia de longevidad. Y lo que venimos trabajando hace tiempo, porque hay temas de gobernanza, ¿no es cierto?, y de transparencia que a la industria aseguradora nos ha preocupado desde siempre, desde hace más de 20 años tenemos un consejo de autorregulación, yo creo que desde el punto de vista gremial fuimos pioneros en esa materia, tenemos un defensor del asegurado, cuya característica es que sus dictámenes son obligatorios de cumplir para las compañías, pero no así para los asegurados, quienes pueden seguir apelando si fuera necesario, tenemos un compendio de buenas prácticas, y lo más importante es que para pertenecer a la asociación, cada compañía tiene que adherir de manera obligatoria a todo este entorno de autorregulación, lo cual también apunta a mejorar la transparencia y los aspectos más de sostenibilidad o sociales o de gobernanza del mundo ASG. Eso. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Bien, gracias por la invitación. El tema ASG tiene, tú lo mencionaste, múltiples puntos. Quiero, antes de entrar más específicamente, entiendo que vamos a tener dos rondas, también poner un contexto que puede que todos conozcamos, pero creo que es importante ponerlo en primer término. En Chile, si lo miramos solamente desde el punto de vista ambiental, somos un país extremadamente pequeño, 18 millones de habitantes, nuestra incidencia en el calentamiento es del 0,23% en términos mundiales. Sin embargo, sabemos también que tenemos oportunidades, dado a nuestros recursos naturales, para poder construir a un mejor mundo. en la minería, que es una palabra difícil en términos medioambientales, acá va a estar un panel que gestionó la IFC, una reunión de bancos latinoamericanos, en donde en este panel muy semejante, entonces uno de los temas complejos era la minería en general, especialmente en algunos países latinos, en donde hay muy malas prácticas. Pero dicho eso, nuestra minería creo que se acerca a las mejores prácticas mundiales, y a través del cobre, a través del litio, tenemos una oportunidad para apoyar al mundo. Todos también sabemos lo que significa el hidrógeno verde, que sigue siendo una situación bastante, todavía como a estudiar y a trabajar, de manera de poder hacer que eso pase a ser algo económicamente también sustentable. La cifra de lo que se habla de hidrógeno verde versus hidrógeno gris, lo que significa todo el transporte, hay toda una problemática en términos de varias veces el costo de uno versus el otro, estamos hablando en torno a tres o cinco veces. Yo, por ejemplo, también, termino en este pequeño punto de contexto, pero también tenemos una realidad en este mes de octubre, que acaba de salir del primer embarque, son, no sé, eran 30.000 toneladas, 30 metros cúbicos, de gasolina sintética, de una planta que está en Punta Arena, que a partir del viento, del aire y del CO2, un CO2 que importan de una cervecera en Argentina, por ahora, construyen químicamente esta y gasolina, y que la producción de los próximos cinco años de esa pequeña planta, porque es una pequeña todavía, son 80 millones de dólares, pero eso es pequeña, está comprado por Porsche, que es uno de los usos minoritarios, a través de, con ello, permitir que sus autos de carrera, no los que tiene Alejandro, yo no tengo, los usen ese combustible y combustible en las carreras de los próximos años. Decir eso, que es uno de las perspectivas, como país podemos construir. Muy bien, quiero retomar el punto al final, porque esto es una oportunidad, pero también estamos viendo como nuestro país, Chile, genera un montón de trabas, y tenemos que trabajar muy conjuntamente, público y privado, para poder hacer que esto realmente no quede más, no quede solamente en un pequeño proyecto de 80 millones de dólares, la inversión en esto, estamos hablando de esos miles de millones de dólares, de un proyecto real. La banca en esto también tiene un peso bien relevante, y por eso, le agradezco la invitación. Manejamos activos, créditos e inversiones por 450 mil millones de dólares, que es 1.5 veces el producto de nuestro país. Somos el país más profundamente bancarizado, comparado con Latinoamérica, de México hacia abajo. Ha habido un trabajo sostenible, fuerte, para poder hacer que eso sea efectivo. Y por lo tanto, tenemos conciencia de que nuestras decisiones, los precios que se pongan, ayudarían claramente a hacer que lo que estamos hablando sea posible en forma permanente. Entro a dos puntos, y quiero dejar el punto de medio ambiente, el E, para la segunda ronda. Y entro muy rápidamente a lo que es el primer G. Pienso también que hace años, ya sea por las normas de la CMF ante el superde banco, o ya sea por las mejores prácticas de la banca misma, debo recordarles que la mitad de los bancos que hoy día operan en Chile son como 18, son bancos internacionales. Y que por lo tanto, sus propios países ya tienen esto bastante más avanzado que nosotros. Y entonces, desde el punto de vista de gobernanza, todo lo que significa la toma de decisiones en los bancos, yo llevo un banco más de 43 años, y quiero decirles que no tiene nada que ver lo que es la banca hoy día, la que yo conocí al comienzo de los 80. La toma de decisiones, los esquemas de control, la forma en que se busca que las mejores prácticas mundiales estén presentes, en términos de, por ejemplo, tratos a las diversidades dentro de las empresas, de los bancos. En términos de, cuando digo eso, estoy hablando de minorías, estoy hablando de diversidades sexuales, estoy hablando de mujeres. Creo que hay bancos de punta a nivel internacional y por de pronto en Chile. ¿Cómo va a ser para que esto sea una práctica general de la industria? ¿Es el propósito? Hay un comité de ESG que ya lleva más de cinco años, y en lo que se comparten las mejores políticas, se comparten prácticas, siempre cuidando, porque es algo que tenemos como una espada de temisto, porque también tenía una espada de temisto, no solo da mogles, ¿no? Siempre cuidando de que la libre competencia opire. Las instancias en que se juntan los bancos, cualquiera que sean los niveles gerenciales o directores, es una instancia en donde la libre competencia es que tenemos que cuidar. Muy bien. Entonces, mi resumen sobre el punto G, yo creo que tenemos una buena base en la banca, tenemos que avanzar para que sea generalizada, sí, pero creo que efectivamente incluso esto se ha puesto como un punto de competencia interna que creo que hay que reforzar. Paso al S. En el S, en forma muy breve, es decir que hay dos puntos, hay más, pero hay dos puntos que quiero compartir. Uno es inclusión financiera. Socialmente, la banca permite que los ciudadanos de nuestro país vivan, trabajen en el siglo XXI. Mis papás nunca tuvieron cuenta corriente, nunca hicieron un cheque, porque no calificaban. Solo les recuerdo que para abrir una cuenta en los años 60, en un banco grande, había que ser presentado por un cuenta corrientista de ese banco. Si no, no eras del club. Era así. Luego, mi punto es que hoy día hay más de 30 millones de cuentas en nuestro país. Hoy día, me quedo en cuatro productos básicos, medios de pago, ahorro, seguro, y crédito sano, son los cuatro pilares que no son un lujo, son parte de la necesidad de vivir en el siglo XXI. No quiero entrar a ese detalle, pero ciertamente que cuando uno escucha a la gente de México o la gente de Ecuador, comprende cuán distintos son nuestros países, nuestras sociedades. La posibilidad de haber canalizado subsidios, mejoras a las personas a partir del COVID, la posibilidad de que nuestra economía haya seguido funcionando, hay una gran diferencia a través de las cuentas en definitiva, hay una tremenda diferencia con los países que menciono, y por supuesto, si esa realidad de una epidemia como la que tuvimos hubiera sido 20 años atrás, habríamos tenido otro impacto en nuestra economía. inclusión financiera es un objetivo de la asociación, es un objetivo de nuestro asociado dentro de la libre competencia que permita efectivamente trabajar con productos que sean sustentables. alguien me puede decir oye, pero con esto con ustedes ganan plata. Necesitamos que los productos sean sustentables. Solo les recuerdo cuando en torno al año 2000, siendo gerente general del Banco Estado y intentando crear la filial de microcrédito que no existía, la consigna en la sociedad, en una parte de la sociedad es que decía que con la pobreza no se debe lucrar. Hasta que pudimos traer a Mugamá y unos, como tres veces, me tocó conocerlo y tuve la posibilidad de invitarlo para comprender que en realidad estamos hablando de no de un de un regalo, sino que es de dignidad, de dar un crédito y cobrarlo. Y eso es la dignidad, no una dadiva que uno lo da como una fundación de arriba. Solo menciono el concepto porque los productos tienen que ser sustentables, la cuenta RUT tiene que ser sustentable, la cuenta VITAS tiene que ser sustentable. Pero no por ello vamos a generar trabas para que masifiquemos aún más los productos. los que estamos en esta sala seguramente pertenecemos al estrato en donde nos parecemos a Suiza. Sobre todo somos rubios por lo que veo. A mí se me cayó parte del pelo pero era rubio. Yo ciertamente que hay una parte de nuestra sociedad que no tiene estos cuatro productos y una parte todavía mantiene una cuenta de ahorro que es del siglo XIX o tiene una tarjeta de crédito que es de 1950. Y hago el énfasis no me quiero estender. Termino el otro gran pilar en términos de ese tiene que ver con educación financiera. Educar para incluir es la frase que queremos hacer realidad. en nuestro país hace cinco años de ese orden tal vez seis no me acuerdo bien la fecha es obligación que en el programa de estudios de educación secundaria exista educación financiera. Una de las tantas leyes que no se cumplen en nuestro país. Por eso y entendiendo que nosotros tenemos que empujar este carro y no sustituyendo sino que ampliando otras acciones que se han hecho anteriormente incluyendo por ejemplo el Banco Central es que estamos enfocados en una tarea a largo plazo llevamos tres años con la FEN de la Chile en un programa de educación financiera profesores liceo en un programa que se ha traducido hoy día en un sitio que se denomina mi barrio financiero punto cl los invito a que lo vean en el cual hay un curso para microemprendedores que partió en marzo de este año pensamos que íbamos a tener del orden de unos mil inscritos ya vemos estamos en torno de los 20 mil somos un país emprendedor el mi barrio financiero tiene un un trabajo también un módulo específico para la ciudadanía en general lo hace tres semanas lo inauguramos con con el ministro de hacienda en ninacap de maipú hay un trabajo que queremos hacer con la tercera edad bueno estoy hablando de los segmentos que hemos priorizado pero ya tendremos oportunidad de hablar de los problemas que tenemos no un problema de plata no un problema de ganas es un problema de poder hacer que la colaboración público-privado mueva la aguja sin la acción de gobierno que impulse esto no bien no les pedimos plata pero que permita hacer lo que yo miro con envidia en Perú nosotros estamos llegando a esta altura a miles de alumnos de secundaria mirando solo esa línea deben ser el orden de unos 50 mil los profesores en nada Perú ha llegado al orden del 50% de la población escolar que son millones ese cambio no lo puedo hacer solo ni ninguno de ustedes lo podemos hacer solo en una colaboración pública termino en esta parte y en términos de decirles que estoy contento por otro lado porque esta semana y en la próxima tengo reuniones con la Armada de Chile y con Carabineros que quieren a partir de los módulos que ya si esto a mi gusto es lo que ya está trabajado es muy bueno por eso lo invito a mirar en mi barrio financiero punto CL ambas instituciones lo que quieren es programa de educación financiera para sus alumnos ojalá pueda hacer lo mismo en un acuerdo con la SOFOFA en un acuerdo con la Cámara de Chile en construcción estamos trabajando en esa vía también con la Cámara Nacional de Comercio también tenemos una línea de trabajo que permita masificarlo no me interesa que aparezca el logo de la asociación no me interesa que aparezcamos los bancos me interesa el objetivo es el acuerdo del directorio de poder hacer que al final de esta década podamos hacer un cambio a la pendiente porque hoy día estamos en términos comparativos latinoamericanos en la parte baja del Estado eso muchas gracias bueno ahí comienzan a responder la siguiente pregunta pero en términos más generales habíamos comentado sobre el rol del gremio ya más allá de los temas específicos ya hablamos que había un un rol de mostrar buenas prácticas mostrar regulaciones pero hay otras cosas que queríamos saber cómo lo ves de generar compromisos habíamos hablado que generar estándares era difícil porque era regulado de acompañar a las empresas de medir no sé si están visualizando como un rol más de ir trabajando en conjunto con los asociados este tipo de cosas y las complejidades que tienen mira primero hay que como decía al principio hay que tener claro cuál es el rol de la industria aseguradora es cierto que podemos acompañar pero no es nuestro rol ¿no es cierto? hacer o impulsar el 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 país la economía las actividades económicas ¿no es cierto? tengan una preocupación por ejemplo con el medio ambiente que obviamente podemos avanzar en muchas cosas sí pero no solo en la parte medioambiental yo creo que el tema de los desafíos del que trae digamos en general las materias ESG nos permiten también abordar cierta temática que hoy día está presente en Chile y también en el mundo que tiene que ver por ejemplo con la crisis de confianza que tenemos en las instituciones hay un tema digamos de legitimidad social no solo del mundo privado sino que también del mundo público organizaciones en fines de lucro empresas hasta clubes deportivos ¿no es cierto? en que la sociedad como un todo ¿no es cierto? está un poco escéptica y yo creo que el mundo ESG también nos permite abordar ese tipo de desafío particularmente en nuestra industria nosotros ¿qué es lo que en definitiva ofrecemos o comercializamos? Comercializamos una promesa la persona al momento que paga la prima no recibe nada de su compañía aseguradora recibe solamente un compromiso una promesa ¿no es cierto? de distintos plazos será un año para las pólizas ¿no es cierto? vehículos o vitalicio en el caso de una pensión en que la persona tiene que confiar en esta industria ¿no es cierto? y por lo tanto tenemos que trabajar en la legitimidad social para poder entregarnos ¿no es cierto? el pago de la prima solo confiando en una promesa que le hace la industria segura yo creo que en esa materia hay nuestra industria ¿no es cierto? es particularmente vulnerable sin desmerecer digamos a ninguna industria pero en el caso digamos que hablaba Pepe la gente va y se lleva un crédito y se va feliz con el crédito no sé si puede estar feliz cuando paga las cuotas pero cuando recibe el crédito ¿no es cierto? y sale del banco y ve en su cuenta corriente se va feliz en el caso nuestro se va con dudas y por lo tanto el tema de la confianza es súper importante de manera que avanzar en esas materias creo que también la podemos abordar a través de los gremios y por eso que yo hablaba por ejemplo del tema el tema de autorregulación hoy día nuestro consejo de autorregulación es reactivo ¿no es cierto? se presenta un problema y emite un dictamen o solicitud de algunos de los asociados ¿no es cierto? se preocupa de una determinada materia lo que nosotros queremos impulsar hoy día es que sea proactivo que se adelante tenemos que asumir que la sociedad evoluciona mucho más rápido que las instituciones y si nosotros no le ponemos acelerador ¿no es cierto? en el entorno asegurador vamos a seguir generando brechas de confianza y eso es particularmente malo para la industria y también para el país pensando en objetivos de ESG muchas gracias comentando un poco lo que decía José Manuel con respecto a la necesidad de trabajar coordinados con otros gremios tú hablabas de la rama de la CBC que es súper interesante conversamos ayer que el sector no trabajan en conjunto más que con Hacienda ¿ya? no hay una mesa entre los sectores entonces quería preguntarle Fanny ¿cuál crees tú que es el valor de trabajar en conjunto más allá del trabajo con Hacienda? Gracias yo creo que el el sector financiero en sí tiene desafío conjunto ya algunos que menciona cada panelista acá o sea tanto aseguradora como banca y los que vamos a ver después finalmente tienen un público común que van a ser empresas grandes medianas chicas individuos ¿no? y cuando hablamos de los temas ESG lo que vemos cada vez más ahora es que el sector financiero está solicitando información a esas entidades para conocer su huella de carbono para conocer su desempeño social sus prácticas prácticas de gobernanza etcétera y al multiplicarse esas solicitudes las empresas grande mediana chica en algún momento ya van a sofocarse y decir ¿sabe qué? no voy a responder 20 solicitudes y además reportar al estándar internacional cuantito y a la norma de la CMF o sea voy a elegir voy a tener que elegir que seleccionar o simplemente no lo voy a poder hacer quizás si yo soy una empresa más pequeña o chica y quizás me voy a perder una oportunidad de crédito me voy a perder oportunidades financieras porque no voy a tener los recursos para reportar nosotros en el grupo Masar a nivel internacional hizo una una encuesta hace este año el C-suite donde se entrevistan a ejecutivos de de todo el mundo y en la parte de ESG se preguntaba si tenían presupuesto ESG previsto para el año siguiente si cuál es el primer ítem de presupuesto de recurso ya designado por el otro año para tema ESG reporte la estrategia viene así como al final debida de licencia en derechos humanos al final o sea todo lo que es acciones viene después de el reporte necesito recurso para reportar está bien el C-suite financiero necesita esa información para saber cómo la empresa mitigan sus riesgos pero reportar en sí no gestiona riesgos reportar un indicador no hace mover el indicador entonces yo siento que que hay una necesidad igual a nivel de ecosistema y un poco bueno la norma 431 de la CMF buscaba eso alinear indicadores para los inversionistas hay estándares internacionales que también buscan eso bajo la fundación IFRS armonizar estándares entonces hay distintos distintos actores que se preocupan de atender esa necesidad de armonizar que no es fácil para tener norma contable internacional hemos demorado que 100 años 150 años no sé igual hay que darse el tiempo de hacerlo bien pero siento que eso es un desafío igual que tienen como dentro del sector financiero para que sea eficiente esto para que realmente lo de incorporar temas ESG se trate de gestionar riesgos crear valor y que uno no pase más tiempo en hacer otras cosas y y también y un poco retomando lo que mencionó Alejandro en algún momento de que necesidad necesitan por ejemplo nuevos tipos de capacidades de formaciones el sector financiero necesita hoy cada vez más personas que saben evaluar cuál va a ser el impacto riesgo financiero del cambio climático sobre las inversiones ¿quién sabe hacer eso hoy bien? no son muchos no son muchos y toda y o sea todas las inversiones que son de medio largo plazo necesitan esto entonces eso también aún dasifió industria y bueno acá estamos en una casa de estudio o sea el sector financiero en conjunto con las casas de estudio con distintas organizaciones debería poder juntar esfuerzos finalmente si una necesidad común de todo el sector y hablo del tema cambio climático pero si les hablo de no sé identificar riesgos de violaciones de derecho humano en la cadena de valor en el sector agrícola va a ser otro experto que el que le o la que le hizo la evaluación del cambio climático porque son expertos distintos entonces todo esto también es una necesidad que yo creo que como ecosistema se debe abordar ya ninguna entidad sola va a poder formar toda esta persona perfecto como faltan 10 minutos voy a tratar de en base a lo que tú dijiste tú estás desafiando al sector a conversar sobre estos esfuerzos conjuntos y nos parece de alguna forma cuando decidimos organizar este seminario queríamos desafiarlos a estos temas probablemente estos compromisos o posibles acciones conjuntas no los vamos a lograr hoy día pero quizás podríamos después continuar este trabajo para ver si podemos apoyar desde la universidad todos estos temas ya hablamos en el fondo sobre la importancia del acuerdo verde del trabajo que han estado haciendo ustedes y para finalizar me gustaría poner sobre la mesa un tema como más disruptivo que nos parecía interesante hemos visto que en la prensa ciertos libros y en redes sociales han surgido ciertos cuestionamientos y debates de la forma de incorporar aspectos ESG han habido condenas a instituciones financieras por greenwashing y se cuestiona la legitimidad y calidad de las calificadoras ESG un ejemplo son las tabacaleras que tienen muy buenos indicadores ESG pero tenemos también una visión que es compleja al respecto entonces cuál es la visión como industria de estos cuestionamientos han trabajado en estos años las calificadoras eso me gustaría después que Fanny nos comentara en estos temas y cuál es la visión de esta dificultad me gustaría primero que José Manuel nos comentara sobre este cuestionamiento que es de dónde salen estos lineamientos por qué nos están pidiendo esto y quién lo está definiendo por nosotros lo que al menos yo he visto es efectivamente una necesidad de que la información sea verificable y que el greenwashing sea una práctica castigada socialmente y en ese caso lo que puedo decir dos cosas primero los bancos deben tenerlo claro los refuerzos los clientes principales nuestros no son los que nos deben plata los clientes principales nuestros son los que nos entregan su plata los depositan y ese es un equilibrio complejo delicado que se basa básicamente en la solvencia y en la confianza de manera de que si un banco tuviera un problema de greenwashing importante socialmente va a tener un problema mayor los bancos no quebran por la cartera de crédito quiero decir los bancos quiebran porque se le va la plata si no miremos Silicon Valley lo que ha pasado recientemente no es por cartera de crédito principalmente ¿quién nos interesa a nosotros en ese sentido? y aquí entro al punto que dejé atrás yo no conozco ninguna acción de banca chilena que sea condenable en la línea que tú planteabas si veo que hay muchas necesidades de avanzar más rápidamente la banca chilena efectivamente se acogió al año 19 al acuerdo verde después en julio del 2022 adherimos como sponsor a los principios de la banca responsable del Unify de Naciones Unidas y en mayo de este año nos contribuimos como miembro del Sustainable Banking and Finance Network FN del FC ¿pero qué problemas veo? bueno hay varios lo primero es que me da una envidia en el panel que estuvo recientemente escuchar a México escuchar a Brasil y escuchar a Colombia estamos atrasados en efecto el año 19 o sea llevamos cuatro años y nuestra disposición es poder colaborar para que podamos tener una taxonomía pronto pronto yo personalmente hablé con los presidentes de la CMF actual y anteriores con el Banco Mundial intentando acelerar esto nuestra disposición es que requerimos que un acuerdo público-privado que podamos darle mayor ritmo si los privados podemos apoyar más allá de opinar porque así yo entiendo la gobernanza actual que está que vamos a tener un rol de revisor de ciertos elementos lo que yo he escuchado de otros países es que en la medida que se armó un grupo de trabajo activo público-privado esto avanzó Colombia fue el último el año pasado en un año sacó la taxonomía con el apoyo del Banco Mundial y me parece temas de adjetivos que debería tener la taxonomía que sea aplicable a nuestro país entiendes legítima hay una palabra ahí que sea interoperable comparable ojalá con otras jurisdicciones que teníamos que tener un cuidado con las MIPIME un tema del FC que lo dijo hay un documento acá de salir del FC sobre cómo hacerlo en mejor práctica en el tema de las MIPIME si lo podemos lograr yo esperaría que el 2025 tuviese una taxonomía terminada ojalá ojalá eso significa poner ritmo para el año que viene esta es mi última ronda quiero terminar con dos cosas me voy a tomar 30 minutos más la primera es que decirles que todas las acciones que los bancos tomamos especialmente en términos de orientación de crédito y lo que se denominan actividades de economía verde no están exentas de riesgo como todas las acciones de los bancos si los bancos gestionamos riesgos todas las decisiones todos los días tomamos riesgos en diversos ámbitos y es cosa de ver cómo la banca chilena financió proyectos eólicos y proyectos de parques solares y a algunos bancos les fue muy mal no cualquier decisión de crédito verde por sí sola es buena segundo esto es un cambio cultural los trabajos las políticas los procedimientos se pueden hacer pero hay temas de acción nuestra cultural que hay que cambiar y yo quiero enfocarme en dos elementos de cambio cultural la primera que yo creo que ha sido un tema que el gobierno no lo tiene tiene que ver con cómo podemos hacer cambio cultural para que los proyectos en Chile se tomen las buenas prácticas también no es sostenible que tengamos proyectos de construcción que la permisología dura el doble del plazo de construcción no es sostenible que los proyectos mineros en Chile proyectos verdes comillas se demoren tres veces lo que se demora en Australia y Canadá no es sostenible eso es un cambio cultural segundo me voy a la familia hay un cambio cultural entre nosotros también cuando hablamos de PSG y por eso vuelvo al tema de la educación educación general pero educación financiera en particular y parece que claro cuando esto uno lo conversa dice no es que efectivamente la gente de Loprado o de Cerro Navia ahí tenemos que hacer el enfoque en realidad yo diría que no en nuestros hogares todavía hay un tema de de que a veces una pareja a la otra le revisa la cartola o uno en la pareja toma decisiones de inversión y después le cuenta a la pareja o alguien en la pareja decide hacer una actividad de trabajo y el otro se lo cuestiona son temas que creo que también están entre nosotros en esta sala ese cambio cultural requiere conocimiento pero no basta con los conocimientos financieros es un cambio cultural más profundo muchas gracias quería hacerte un poco la misma pregunta con respecto a estas tensiones de los acuerdos ESG que vienen como de afuera y después cerrar con la Fanny como para que nos cuente la visión a nivel mundial y los desafíos que quedan de darle legitimidad me gustó mucho lo que tú dices en el fondo cuando viene de afuera nos parece no legítimo pero cuando lo acordamos entre nosotros al parecer lo sentimos legítimo a ver yo creo que todo nuevo desafío genera tensiones en su primera etapa y el tema ESG no debiera ser o no es la excepción lo importante es ver cómo avanzamos considerando digamos las tensiones y con una estrategia más de largo plazo en esta en esta materia siendo bien honesto yo creo que aquí hay distintos niveles de adopción en la sociedad no estoy hablando solamente de Chile o de la industria aseguradora no es cierto porque uno dice bueno estas materias de acá ¿por qué las aborto? y pensemos más allá del cambio climático pensemos en gobernanza o la participación digamos o el rol que tenemos en la sociedad las empresas las podemos abordar porque la normativa nos está exigiendo eso es un gran riesgo si nosotros hoy día en la realidad chilena trabajamos los temas ESG para tener una bonita memoria ¿no es cierto? integrada creo que se llama hoy día bueno eso es un nivel básico tenemos que darle información efectivamente la norma esta si uno ve su objetivo final es transparencia información y desde ese punto de vista sería una buena norma si si eso hace en definitiva ¿no es cierto? la empresa trabaje solamente para para completar esta memoria yo creo que sería un error un segundo nivel ¿no es cierto? de de adopciones bueno tengo que hacerlo porque el resto lo está haciendo diría yo que es un nivel intermedio hay factores de ESG que yo creo que sí efectivamente están en ese nivel o sea esta cosa la tengo que hacer porque al final casi puede ser una desventaja competitiva no abordar esos temas el gran desafío es llegar al tercer nivel en hacer esto con convicción porque creemos que es mejor para nuestra empresa porque es mejor para el mundo ¿no es cierto? porque la supervivencia ¿no es cierto? tiene que ver con una empresa que sea resiliente en el largo plazo y por lo tanto hay que abordar los desafíos de ESG en su totalidad para nosotros el tema del cambio climático es inherente a nuestro quehacer de negocio como lo expliqué hace un momento atrás así que no yo creo que en ese sentido estamos absolutamente en el nivel 3 pero hay otros niveles que efectivamente no lo es así y yo creo que la colaboración público-privado el ejemplo del acuerdo verde yo creo que es un buen ejemplo llegamos ¿no es cierto? a acuerdos de todas las industrias ¿no es cierto? y a compromiso que ha generado al menos en la asociación de aseguradores un impulso importante para empezar a abordar estas materias en este periodo y estamos hablando también de un periodo complejo producto de la pandemia en que los indicadores de esta materia a nivel mundial ¿no es cierto? se ralentizaron y muchos de ellos incluso pareciera ser que cayeron me refiero a los ODS y toda esa la medición de esa naturaleza en el caso de la industria aseguradora ¿no es cierto? formamos por ejemplo cuatro mesas temáticas para abordar distintos temas que tienen que ver con esos temas ¿no es cierto? internos societarios temas que tienen que ver con el entorno temas que tienen que ver propiamente tal con la operación de cómo la operación de las compañías tiene ¿no es cierto? que tener una visión o un ámbito distinto sacamos ya recomendaciones lo que hicimos fue cómo nosotros hicimos o suscribimos siete o adherimos a siete acuerdos ¿no es cierto? en este entorno bueno ya fuimos capaces de sacar un documento que de alguna manera intenta dar las primeras autas digamos de operación para que las compañías empiecen a nivel de recomendación a a a a a con eso forma tal de que yo 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 creo hay un montón de cosas que que se están haciendo pero que hay que dar un impulso que hay que entender que van a haber tensiones que vienen cosas de afuera que no todos son aplicables acá que la normativa es relevante y yo creo que la generación de contenidos ¿no es cierto? tienen que participar también el mundo privado de esta de esta normativa ¿no? pero pero yo creo yo estoy optimista porque la identificación de las brechas que si existen a nivel de la industria ¿no es cierto? que hicimos también a raíz del del acuerdo verde ya nos ha permitido tener un horizonte claro de cuáles son los los temas que debemos tratar estamos haciendo incluyendo ¿no es cierto? en los programas que tenemos de gobierno corporativo ya los temas de de y así digamos como un módulo módulo especial en fin yo creo que que más temprano que tarde ¿no es cierto? esta conciencia se va se va a imponer pero lo más importante que a mi juicio quizás un poco sesgado por por el rol de nuestra industria esto no puede el tema no puede erradicarse de forma exclusiva en los temas medioambientales yo creo que una empresa sustentable sostenible y resiliente en el tiempo no solo necesita preocuparse del medioambiente sino que necesita preocuparse de otros temas tanto más importantes opones el rol que hoy día la sociedad no está pidiendo nosotros tenemos que construir al bienestar social ¿no es cierto? tenemos que contribuir con transparencia ¿no es cierto? a crear las confianzas a legitimar el rol de la empresa privada y eso también es parte de los desafíos y es allí que creo tenemos hacia el futuro ahí a propósito de eso te quería comentar experiencias de otros gremios a propósito de estos tres niveles hay gremios como la Cámara de China de la Construcción como SOFOFA que lo que han hecho en el fondo es primero levantar lo que se está haciendo pero para llegar al segundo nivel reconocer a las empresas que lo están haciendo mejor porque eso tracciona a los que lo están haciendo los otros niveles entonces en el fondo transitar hasta reconocimientos es una palanca que ayuda a generar este cambio cultural y los gremios podrían hacerlo Juan y por el horario me encantaría que cerraras un poco esta conversación sí un poco volviendo a los cuestionamientos que tú mencionaste bueno yo trabajé muchos años en calificadora ASG hace 20 años nadie cuestionaba mucho lo que hacíamos porque a nadie le importaba mucho entonces yo creo que igual es una muy buena señal de que se cuestione el cómo el cómo es qué evalúo qué indicador cómo lo hago cómo colecto la información qué puntaje le pongo por qué voy a evaluar a una tabaquera y también a un banco y también a una empresa en una utility cómo lo hago cuál es mi metodología eso es el formato es el cómo yo creo que el riesgo es que no lleguemos a por cuestionar el cómo cuestionar el propósito mismo de lo que estamos haciendo ya lo que estamos haciendo lo que necesita el sector financiero es medir mejor sus riesgos de inversión por ejemplo y esa necesidad sí está entonces que ojalá no se cuestione el hecho de que hay que incorporar aspectos ambientales sociales de gobernanza en esos análisis después el cómo siempre se puede mejorar también se puede regular hay iniciativas para regular la agencia de calificación en tema ASG por ejemplo en Europa y hay un hay un desde también que es auditar la data ya no va a resolver todo pero tengo un cliente que dice si este indicador no está auditado es falso yo creo que o sea una etapa bastante simple quizá fácil de llegar pronto sería empezar a auditar esos números ya cuando para que el sector financiero los use y quisiera quizá terminar con una una diferenciación también en términos de mensaje yo creo que se puede generar riesgo de greenwashing por el mensaje marketing que uno le pone al ESG el ESG no es salvar el mundo el ESG no es financiar proyectos bonitos o que tienen un impacto ambiental positivo o social positivo eso es la inversión de impacto eso es otro concepto y ESG es como yo soy capaz de evaluar cuáles son los temas ambientales sociales que a mí como empresa me afectan los cuales yo tengo que gestionar porque tienen un impacto financiero al final del día entonces por supuesto que hay sinergias si yo digo ah tengo que cuidar bien a mis trabajadores para que no se me vayan ok eso es limitar la rotación me genera un impacto financiero positivo y entre medio genera un impacto social positivo por eso digo que hay sinergias muchas veces pero no hay que confundir los conceptos porque yo recuerdo hace un creo que era 2019 un evento acá en Chile en un panel un inversionista presentaba su fondo ESG uno de los primeros acá y alguien de la audiencia que el fondo era público le cuestionó y dijo pero está SQM en su fondo ¿cómo me puede decir que es un fondo ESG? 2019 SQM o sea el cuestionamiento iba por tema de gobernanza por tema era un cuestionamiento legítimo y finalmente o sea el hecho de incorporar aspectos ESG en una evaluación no significa como les decía buscar empresas o proyectos bonitos significa que ese inversionista evaluó los aspectos del desempeño ambiental social y gobernanza de SQM también evaluó la oportunidad financiera que representa SQM en términos de liquidez en términos de desarrollo de rentabilidad y tomó la decisión final informada de decir yo voy a incluir a esta empresa hizo la evaluación y tomó en cuenta el resultado conjunto entonces ojo también con con los mensajes de difusión y de marketing sobre lo que es ESG y lo que no es porque aquí yo creo que hay un riesgo Muchísimos muchas gracias a nuestros panelistas así que a seguir conversando queremos invitar a nuestro segundo panel a Roberto Fuentes gerente de estudios de la asociación de FP y a Luis Alberto de Lier presidente de la CAFI Maidalena Ninat por supuesto para no atrasar ya bueno quiero partir con la voy a juntar tres preguntas y al final cuáles son las principales iniciativas que está realizando cada uno de los gremios cuáles son sus temas prioritarios y cuáles creen ustedes que debería ser el rol del gremio para impulsar estas temáticas que puede ser desde fijar estándares compromisos mostrar regulaciones buenas prácticas medir etcétera entonces les pongo el desafío de las tres preguntas o si no las contestas después yo se las vuelvo a preguntar funciona bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias a los que han venido muy buena audiencia muchas gracias a la universidad por generar esta instancia sin duda que este es un tema que amerita que repasemos que revisemos constantemente nosotros como gremio desde el 2018 que dijimos este es un tema en el que tenemos que preocuparnos quizá era un poco tarde a nivel mundial pero a nivel nacional nos parece que estábamos en tiempo el 2018 creamos un comité de sustentabilidad en nuestra asociación donde partieron pocas administradoras que estaban interesadas en el tema y durante los años se han ido sumando muchas administradoras están administradoras de fondos de inversión muy grandes que tienen políticas de sustentabilidad bien desarrolladas internacionalmente con un estándar muy alto hay otras administradoras mucho más pequeñas pero que están mirando que están aprendiendo y que están intentando sumarse entonces la verdad que es un círculo virtuoso muy importante y desde el 2018 como gremio nos hemos dado cuenta que nuestro principal rol tiene que ser el educar enseñar tratar de aunar criterios yo en lo personal sigo pensando que quizá en esta misma sala todos entendemos cosas distintas respecto a lo que es ESG yo creo que en lo último que dijo y solamente me gustaría muy en breve exponer como lo veo yo desde el punto de vista de nuestra industria nosotros tenemos administradoras generales de fondos que son entidades reguladas por la por la CMF y esas entidades tienen que tener sus propias prácticas ESG nosotros como asociación gremial lo que hemos intentado es meternos en lo que es la G en gobierno corporativo en diversidad y ahí creamos una guía de buenas prácticas de gobiernos corporativos que avanzamos bastante que tenemos que ir actualizándola tenemos que ir mejorándola pero nos pareció un muy buen estándar para que todas las administradoras especialmente las más pequeñas intentaran subir el estándar netamente legal o regulatorio que le exige la CMF y por otra parte que creo que es lo que nos convoca está que lo que hacen las administradoras del fondo respecto a las inversiones que hacen y ahí es donde lo que Fanny comentaba que es muy atingente es las administradoras la gran mayoría ha ido asumiendo prácticas ESG en el sentido de evaluar cuáles son los riesgos medioambientales sociales o de gobiernos corporativos que tienen las inversiones que van a realizar y ahí donde me parece que es es clave entender que esto no significa como decía Fanny que solamente se va a poder invertir en empresas que generan un impacto positivo sino que lo que lleva a esto es que se va a tener que evaluar cuál es el impacto si el impacto es positivo genial si el impacto es negativo habrá que ver si esa inversión conversa con las políticas que tiene ese administrador de fondo o habrá que ver cuáles son las medidas que se están tomando para mitigar los riesgos que se están generando en esa inversión por lo tanto yo creo que es súper importante entender que ESG es una forma de medir riesgos y lo que nosotros creemos como asociación que esa forma de medir riesgos es fundamental si queremos darle sostenibilidad a las inversiones en el largo plazo creo que ya dejamos atrás el tiempo en que la inversión solo busca un retorno económico hoy día lo que tenemos que ver es cuál es el retorno económico en el largo plazo que genera esa inversión y en ese análisis es muy importante a mi modo de ver cuál es el análisis ESG que se hace y desde ese punto de vista nosotros hemos seguido avanzando como asociación en términos de buscar entregar información generamos una guía de inversión de impacto que son aquellos fondos que si buscan un impacto positivo y medible en las inversiones que hacen cuando hicimos esa guía nos dimos cuenta que había había una falta de información en el mercado importante entonces avanzamos en una guía de inversión sostenible que intentamos de poner muy en simple lo que es todo lo que estoy hablando y es que no la he visto lo invito a leerla está en la página web de la de la CAFI es un documento de muy fácil lectura y muy interesante de leer después seguimos en una radiografía de inversión de impacto y en una medición de la inversión sostenible que hicimos el año pasado y que esperamos repetir este año que es lo que buscamos ir todos los años viendo cómo ha avanzado lo que es la inversión sostenible lo que es la inversión responsable en Chile no sé si contesté una pregunta a las tres pero no quiero alargar muy buenos días agradecer a la Universidad Alfibáñez por la invitación a este importante seminario comentarles que en la asociación de FP estos temas de ESG se vienen abordando aproximadamente del año 2015 con bastante propiedad y yo diría porque llevo bastante tiempo en la asociación de FP que ya a fines del siglo pasado ya nosotros estábamos recibiendo como asociación de FP indicios de que los gestores financieros mundiales se estaban preocupando de estos temas con la llegada de gestores financieros mundiales de calidad mundial a la propiedad de las administradores de fondos de pensiones este tema permeó bastante rápido respecto de la importancia de abordar dentro de la gestión de inversiones el tema ESG digamos en la inversión de los fondos de pensiones así que de esa respectiva hay hay un reconocimiento en forma temprana de la importancia de estos temas ahora lo que sí debemos reconocer de que también nosotros como asociación de FP respetamos las distintas miradas que tienen nuestros asociados respecto a este tema nosotros somos un sector que está ampliamente regulado nuestro regulador ha establecido diversas pautas de de gestión particularmente en toda la metodología de supervisión basada en riesgo que es donde se incorporan estos temas y adicionalmente donde se establecen a través de la regulación la responsabilidad del directorio y la importancia de que los temas ESG los factores ESG de cambio climático se incorporen en las buenas prácticas en las políticas de inversión que se incorporen métricas de evaluación y que adicionalmente se establezca una labor de engagement tanto a los emisores como a los gestores de fondos en la en la inversión digamos de los fondos de pensiones nosotros como asociación de FP participamos activamente coordinando a nuestros asociados en en todo lo que tuvo que ver con la mesa público-privada del acuerdo verde tuvimos que también un poco dar a entender el espacio en el cual se mueven los fondos de pensiones fondos de pensiones tienen un rol fiduciario muy importante y muy marcado en la ley donde básicamente el principio rector es obtener una adecuada rentabilidad y seguridad de los fondos de pensiones y obviamente un poco la bajada que hicimos para que comprendieran también las personas que estaban desde el Ministerio de Hacienda impulsando esta firma que nosotros digamos la forma de incorporarlo era a través de hacerlo a través de los factores de riesgo lo cual las gerencias de inversiones de la FP incorporaban la evaluación y es y digamos en las decisiones de inversiones los informes financieros y la y la tradicional teoría financiera de ocupar el método fundamental para evaluar las inversiones obviamente ya quedó atrás los fondos de pensiones ya incorporados diversos mecanismos de medición para efectos de evaluar las inversiones y eso ya estaba y he podido obsesionarme digamos está bastante avanzado en nuestros asociados hay un avance bastante importante la mayoría de nuestros asociados se ha adquirido al principio de inversión responsable de las Naciones Unidas y obviamente eso también le ha dado un impulso muy fuerte a este tema otro elemento importante que me he podido asesorar es que ya a fines del año 2022 más del 70% de la cartera de los fondos de pensiones estaba ya certificado con la gestión y esto o sea ya hay una hay digamos un avance súper importante respecto de lo que se ha podido lograr en la implementación de este tema y pensando también un poquito en los desafíos un poco lo que nosotros no hemos podido percatar de que en realidad el desarrollo de la incorporación de factores ESG y de cambio climático está bastante avanzado en las empresas del IPSA empresas del IPSA que en su gran mayoría invierten en forma importante los fondos de pensiones obviamente está un poquito más retrasado este avance en las empresas small cap donde no han tenido la la presión de inversionistas institucionales que de cierta forma le pidan digamos que incorporen rápidamente estos factores para recibir inversión de inversionistas extranjeros ya entonces obviamente ese es un desafío que nosotros percibimos que es importante hacer un esfuerzo hacer un engagement transmitir digamos la la importancia o la sugerencia de que incorporen estos factores digamos dentro de las evaluaciones financieras y en sus políticas otro elemento también que pude recopilar digamos de nuestros asociados también que ven como desafío de que hay un elemento que se requiere mayor estandarización de las métricas que están usando los emisores ya no hemos podido percatar de que de repente recibimos informes de distintos emisores con métricas que incluso están en distintos niveles la métrica nivel 1 otro presente una métrica nivel 6 por no dar publicidad alguna en particular y adicionalmente el otro elemento que también que se ve difícil y que es importante abordar tal vez a través de la regulación que es importante avanzar en la estandarización de la entrega de la información todos los emisores entregan información todos están en esta línea pero lo hacen en forma distinta y no codificada muchas veces sería súper útil que los inversionistas nacionales donde yo me recuerdo una vez estuve haciendo un skin de la de las distintas o sea instrumentos de inversión en los cuales están los fondos de pensiones y en su momento contamos más de 11.500 entonces imagínense evaluar con estas variables a 11.500 instrumentos o emisores entonces obviamente sería muy positivo avanzar en 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 una estructura que permita y ojalá en esto uno pueda transmitir esa información incluso en forma digital para el efecto que converse temas que tienen que han implementado varias de las de nuestros asociados en sus plataformas de inversiones han creado plataformas o sea han creado plataformas de manejo de inversiones y es bien automatizadas entonces ese es un desafío importante y creo que el perdón el tema que me faltaba era qué iniciativas estamos impulsando o hemos impulsado en el último tiempo nosotros comenzamos a apoyar directamente a nuestros asociados en todo lo que tenía que ver con los gobiernos corporativos funciona en la asociación de FP un comité de directores y gerentes de inversiones donde nosotros contratamos a empresas de hunting con experiencia de de evaluación de directores y y esto lo vamos lo llevamos ya haciendo más de 10-15 años entonces tenemos ahí un trabajo permanente en esta área del 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 tema ESG y junto con eso básicamente secundado también por una regulación y legislación ustedes saben que la la categoría de director independiente independiente tiene requisitos muy fundamentales en la ley de sociedad anónima y en el decreto de ley de 100-1500 de hecho se establece estar en un registro público donde se deben construir muchos requisitos legales y reglamentarios para participar entonces también dado el carácter de inversionista minoritario que tienen los fondos de pensiones esto en cierta forma se da en forma natural que nuestros asociados recurran a la asociación de FP para hacer una coordinación y tener mayor éxito en la elección de estos directores independientes que que tienen van participando en la sociedad también se ha impulsado a través de de este comité también la la incorporación importante de la mujer en los directorios ya es un tema que fuimos en un inicio bastante solitario al implementar esta política si uno hace un análisis de los directorios de la empresa GIPSA en la práctica la gran mayoría de las mujeres que estaban en su momento eran puestos por nosotros por la FP en nuestra organización institucional pero ya es un tema que ya ha permeado más en 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 son de los distintos directorios y ya está bastante el año pasado por ejemplo el 60% de los candidatos que nosotros presentamos y fueron elegidos las empresas donde elegimos directoras eran mujeres y también bueno participamos activamente en todo lo que tiene que ver la firma del acuerdo verde dando a conocer a los representantes de Hacienda las particularidades que tienen los fondos de pensión y la alta regulación a la que se ven sometidas y para entender un poco en qué contexto podíamos participar y qué acuerdos podíamos tomar en ese aspecto estamos también participando en la mesa para evaluar la posibilidad de un nuevo acuerdo verde que posiblemente se pueda firmar el próximo año y también hemos participado en actividades de capacitación sobre todo en temas climáticos que es un tema que estaba menos desarrollado al interior de nuestros asociados y básicamente me parece que esos son los principales temas ya buenísimo Maydalena a propósito de lo que cada gremio ha comentado que están haciendo iniciativas cada uno en forma separada quizás el trabajo con Hacienda es conjunto ¿cuál es el valor que crees tú que tiene impulsarlo en conjunto? Si tú has visto experiencias internacionales de trabajo conjunto del sector ¿ahí? Sí, yo creo que es interesante cuando uno mira lo que ha pasado en Europa ¿no es cierto? En Europa se firmó el acuerdo verde 2019 y en cuatro años han regulado muchos ámbitos ¿no es cierto? Han regulado tienen una taxonomía tienen una regulación de los bonos verdes tienen una regulación ¿no es cierto? que acaba de publicarse al principio de año que ya están revisando de todo lo que es reporte de finanzas sostenibles entonces yo lo que veo en esta conversación es que veo algo que yo creo que es muy valioso en Chile que es a pesar de toda la discusión constitucional que tenemos etcétera pero que esta mirada es bien de largo plazo ¿no es cierto? y ha continuado entre gobiernos este acuerdo de finanzas verdes nosotros y recuerdo una presentación del ministro Marcel en Enade a principio de este año que decía mira la oportunidad que tiene el país de crecer está en agregarle el crecimiento en el ámbito verde entonces si tenemos esa conciencia y tenemos la oportunidad de sentarnos junto a la mesa yo miro un poco el periodo que mostraba la foto la María al principio decíamos ha pasado me parece demasiado tiempo demasiado vamos un poco lento porque esta etapa de awareness es que este concepto es difícil de traducir de estar consciente de que ya la regulación tú decías o la forma de entender las inversiones es diferente ya esto es parte de los riesgos que se maneja con la exposición que tenemos a los cambios climáticos es imposible no estar pensando que vamos a dar un crédito vamos a invertir en una empresa nos vamos a mirar sus prácticas ambientales sociales y tomarlo como parte de la decisión o sea no es solo algo que queremos empujar y al mismo tiempo yo creo que no es solo riesgo sino que sobre todo en Chile es capturar oportunidades y obviamente mirar esas oportunidades las oportunidades siempre vienen con riesgo de posibilidad entonces cuando miramos Europa un poquito más quizás ordenado y articulado que Estados Unidos que tiene problemas también de gobernabilidad yo creo que la celeridad con que se está avanzando entendiendo que no está todo resuelto es interesante si alguien ha seguido un poco la discusión de toda esta ley de disclosure de finanzas sostenibles bueno se publica artículo 8 y 9 dicen necesitamos que den más información respecto a estos fondos sostenibles pero no les vamos a decir qué significa un fondo sostenible y que ustedes pregunten a sus clientes cómo ellos quieren incorporar eso nosotros los estudios que hay en Chile y hemos hablado desde el centro con varias bancas con el mundo de la banca sobre todo que está tratando de impulsar y muchos de ellos tienen productos sostenibles dicen bueno la gente los declara después no los compra son más caros porque necesitan más análisis y quizás nosotros estamos pensando que el mercado lo pida el mercado el cliente lo pida y después vamos yo creo que aquí hay que ser un poquito más quizás proactivo en ir y después entender cómo es la disposición a compra me parece que ahí el rol que han tenido quizás yo lo veo un poco más tímido a los fondos de pensiones yo sé que están en un vaivén de reforma muy importante pero el poder que han tenido tímidamente y que uno lo ve en los grandes inversionistas institucionales no sé BlackRock que se sientan en la Junta Accionista pregunta por dos o tres cosas solo por preguntar y ese poder de voto en la Junta Accionista es súper importante para cambiar práctica y para mover tanto o más que lo que se está haciendo desde la regulación ¿no es cierto? la norma 461 y este año entraron 40 empresas o sea 70 empresas pero ya todo todo un poco el mercado ha entendido que tiene que reportar o que es cual poner las preguntas ha sido súper significativo entonces queremos una regulación perfecta queremos entenderlo todo o queremos avanzar y yo creo que quizás lo que tenemos que pensar es que no son estas reformas o estas leyes definitivas sino que estamos haciendo camino al andar eso es lo que yo veo del modelo europeo que es acá hay una decisión tenemos este gran propósito nosotros Chile también tenemos este gran propósito ¿no es cierto? ser un país neutral a nivel de emisiones tenemos grandes aspiraciones de más equidad y me parece que por no atrevernos a una regulación perfecta no estamos regulando y no estamos empujando un poco con los propios gremios quizás en guías buenas prácticas pero mostrarlo más hay un lo debes conocer Roberto este Global Pension Transparency Benchmark ¿no es cierto? y uno mira Chile estos agregados los fondos de pensiones estamos súper bajos en términos de transparencia y no solo los fondos de pensiones la banca todos los sectores que en reportar y uno mira bueno los países que los fondos de pensiones otros sistemas de pensiones y todo pero Suecia Canadá los países nórdicos en general hacen una transparencia respecto de esto que es mucho más profunda ¿ah? de qué de cuáles son realmente sus políticas de inversión uno mira aquí el que quiera nosotros nos dedicamos a un poco a los análisis y el estudio mira unas políticas que cualquiera podría hacer y esto es lo que consideramos muy genérica uno mira los fondos afuera son súper específicos qué tomamos qué no tomamos los fondos suecos hacen una lista de empresas a las cuales excluyen y trabajan mucho con el engagement me gustó mucho lo que tú dijiste en las small caps ahí tenemos un problema ¿qué vamos a hacer? ¿no vamos a invertir? ¿o vamos a trabajar con las empresas en avanzar en esto? entonces quizás yo creo que estamos como bien en el awareness nos faltan regulaciones estamos avanzando en distintos ámbitos yo creo que nos falta más decisión y la decisión obviamente que no solo de los gremios sino que aprovechar hay una mesa y eso es un gran valor yo creo que aprovechar esa mesa impulsarla y un poco acelerar es decir esto esto es suficiente para empezar y con esa idea de que vamos a seguir continuamente mejorando porque aquí se están creando estándares creando reportes yo creo que es interesante buenísimo Luis Alberto yo creo que te quedaron algunos temas ahí a comentar en la primera parte y la pregunta que con que quisiéramos cerrar es ¿cuáles creen tú que son los desafíos futuros? la metalena planteó varios pero en el fondo ¿cuál es el siguiente paso? estamos en buenas prácticas en guía que es awareness ¿cuál sería el siguiente paso? primero que nos cuentes ¿qué te falta? antes de eso yo no estoy tan seguro que nos falte regulación en lo que es aplicar prácticas ESG yo creo que en general prácticamente todos los fondos de pensiones tienen prácticas ESG la gran mayoría de los administradores de fondos de inversión han ido adoptando prácticas ESG y esto al final es como un círculo virtuoso porque en la medida que los inversionistas van pidiendo incrementar los estándares los administradores de fondos lo tienen que hacer y producto de eso las inversiones van a su vez aumentando estándares tenemos hoy día la 461 que ya partió con las grandes empresas viene el desafío de las medianas empresas este año el próximo año nos toca a nosotros como administradoras generales de fondos y creo que creo que ahí también va a haber un círculo muy virtuoso hay una hay una primera prueba que ocurrió el año pasado ya hay especies de ranking de cuáles son las empresas que lo hicieron mejor cuáles son las empresas que simplemente rellenaron la memoria entonces me parece que se va a generar una sana competencia en términos de ir mejorando el estándar de información pero yo creo que no nos falta regulación en este ámbito distinto a lo que tú dices de cómo seguimos avanzando más rápido en inversiones más verdes yo creo que eso es otra cosa me parece que que es distinto y para completar un poco lo que dije al principio nosotros como asociación lo que buscamos es intentar entregar información clara a nuestros asociados respecto a cuáles son las prácticas cuáles son las opciones que tienen y promovemos en que haya inversión responsable inversión sostenible y para nosotros esa inversión responsable es tener principios claros de inversión y bien definidos que estén a disposición de los inversionistas que está mirando esa administradora a la hora de tomar decisiones de inversión y esa esa estrategia de prácticas ESG puede ser desde excluir ciertas inversiones que es como el mínimo avanzar en tener una estrategia activa de análisis de riesgos ESG a la hora de tomar decisiones de inversión después se puede avanzar un poco más en lo que tú decías del engagement de invertir en empresas y proactivamente buscar que esas esas empresas mejoren sus prácticas minimicen sus riesgos relacionados con ESG y después podemos seguir avanzando hasta lo que ya es la inversión de impacto pero creo que desafío es seguir promoviendo que hayan más empresas que se sumen a esta tendencia de tener prácticas claras de publicarlas y de alguna forma de poder medir lo que están haciendo una forma de medir más allá de contratar clasificadores es cumplir con los estándares de buena manera que está pidiendo la misma CMF o sea yo creo que tener una buena memoria integrada va a ser una buena forma en que todos nosotros y especialmente los inversionistas van a poder medir cómo está cumpliendo esa empresa o en este caso este administrador de fondo con estas políticas eso buenísimo entonces muy cortamente porque estamos un poco apretados ¿cuál crees tú que es uno o dos desafíos futuros que vienen en forma rápida en el corto y quizás en el mediano plazo después para cerrar con Magdalena bueno sí bueno básicamente me adelanté un poquito con los desafíos en la presentación inicial pero básicamente yo veo tres como les mencioné más del 70% de la cartera de los fondos de pensiones ya está certificada con ESG y básicamente la idea es avanzar con small cap que unificar las métricas que hay una diversidad de métricas y eso dificulta el análisis y la comparación y por último el tema de la entregar esta información en forma más estandarizada para efecto de inversionistas que tienen portafolios amplios como los fondos de pensiones con más de 11.000 títulos que deben analizar y ojalá puedan ser entregados en forma digital mencionar también que uno de los temas que se me olvidó comentar que la asociación de AFP participó junto con la Federación Internacional de AFP comentando las las normas que estaban estableciendo los reguladores de la comunidad económica europea respecto de todo el tema de las métricas del clima y ESG y donde básicamente y ahí pudimos protejar nuestros puntos de vista junto con los gestores de inversión europeos que muchas veces existe una distancia entre lo que está mirando el regulador y lo que están viendo los operadores financieros están están regulando de tal forma que se hace difícil que muchas veces los gestores financieros puedan adoptarse a esta nueva regulación entonces no necesariamente se requiere más más regulación sino que mejorar lo que hoy existe y dar la posibilidad de estandarizar la información muchas gracias Maydalena para cerrar me encantaría que nos dejes desafiados para poder continuar este trabajo y este primer punch que le estamos poniendo ahora que viene la presidenta de la CMF que hable del tema de regulación pero yo sí coincido que quizás el desafío tenemos esta buena norma la 461 que es difícil de cumplir y de administrar pero creo que ya el primer grupo que entró ha puesto un buen avance entonces yo creo que el desafío para los que están gestionando fondos a nivel institucional y que tienen ese nivel fiduciario en los fondos de inversión la banca es un aprendizaje continuo es esperar esta taxonomía estas guías orientadoras de los entes públicos pero sobre todo es avanzar en transparencia se hablaba mucho antes del panel de educación financiera yo creo que ahí hay un tremendo trabajo que hacer sobre todo en el país y siempre podemos estar esperando que el estado lo haga o ser más proactivos en eso pero yo creo que también en transparencia en transparencia de lo que se exige a donde estamos invirtiendo y obviamente las métricas ayudan a eso con la suficiente libertad o aquí el desafío es regular mucho y estandarizar y los nuevos proyectos que no caben o que no permiten entender un poco la casuística o la realidad de cada proyecto pero sí yo creo que hay mucho avance cuando uno mira industrias hacia afuera o compromisos que se han hecho de decir aquí estamos realmente creyendo en esto y rescato el comentario de un poco del marketing yo le pondría otro nombre que es la discusión que había afuera es greenwashing y mientras más greenwashing más regulación va a haber no sé uno ve lo que hace la SEC en Estados Unidos que multa a grandes gestores de fondos y pone más regulación y es más específico entonces obviamente que aquí el rol de los gremios de promover autorregulación pero buenas prácticas es súper importante y yo creo que la transparencia ayuda mucho a eso sería como mi recomendación final y muy bueno el panel tiene ahora Solange o un cafecito al final solamente un mensaje respecto a greenwashing en lo que respecto al menos a nuestra industria que es regulada de administración de fondos si tú informas al mercado algo que no es correcto algo que es falso eso está más que regulado y es un delito entonces desde esa óptica el greenwashing está bastante protegido al menos es lo que lo que vemos lo que vemos nosotros muchas gracias gracias bien vamos a seguir para cerrar vamos a tener a la hablamos de autorregulación que muy bienvenida Solange Mernstein presidenta de la comisión de mercado financiero va a hacer una presentación gracias 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 Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a participar de este evento, en el cual estamos conversando sobre temas que hoy día, lo decía en la mañana, tenemos dos temas que son trending topic a nivel global y en Chile, para nosotros como reguladores, los temas de sostenibilidad y fintech, así que hoy día tuve un combo, porque hablé de fintech en la mañana y ahora sostenibilidad un poco más tarde. Y por buenas razones, ¿no? Y por buenas razones porque son temas que hoy día nos preocupan. Hoy día es cada vez más tangible la necesidad de hacernos cargo de los temas de cambio climático, ahora no solamente de cambio climático, sino que también de sostenibilidad en términos más generales. Así que de eso es un poco lo que les voy a conversar desde mi lado, desde el lado de la regulación, que según escuché ha sido tema recurrente durante la mañana, porque son estas cosas donde efectivamente la regulación tiene un espacio que cumplir, tiene un rol, y tiene un rol por también las mismas razones por las que estamos hablando acá, una buena razón. Y en ese sentido, la CMF en su rol es un rol bien amplio, es amplio respecto de nuestro perímetro, del tipo de instituciones, el número de instituciones que están bajo nuestra regulación y supervisión, pero también amplio respecto del mandato y siempre tiendo a partir las presentaciones de esta forma, porque es importante recordar que cada vez que nosotros hablamos, hablamos desde estos tres pilares, hablamos balanceando de alguna manera nuestro triple mandato. Y en términos de sostenibilidad, están los tres presentes, y creo que lo voy a reflejar a lo largo de la presentación, tanto nuestra preocupación en lo que se refiere a conducta de mercado, como en materias prudenciales de estabilidad y solvencia, y en desarrollo de mercado. Y en ese sentido, para poner esto en contexto, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, es un término grande, casi tan grande como nuestro mandato, pero nuestro mandato es más grande todavía. Sostenibilidad es un término grande, porque incluye temas ambientales, sociales y de gobernanza, y son todos temas de primer orden y que involucran directamente a los niveles más altos de cualquier organización, y por eso la gobernanza es parte de los temas que aquí están incluidos, pero cuando hablamos de temas ambientales también se tiende a olvidar y concentramos en cambio climático, pero el cambio climático también es una de las temáticas, pero también es más amplio que eso, porque hay otros temas de biodiversidad que nos debiesen preocupar. Por lo tanto, cuando en esta presentación al menos vamos a ir haciendo la bajada en términos del rol de CMF, en más bien la parte climática. Vamos a hablar de algo de sostenibilidad en términos más generales, pero para poner esto en contexto vamos a hablar de la parte climática, de nuevo la parte climática, recordar que tenemos riesgos físicos y riesgos de transición, el transitar a una economía más verde, transitar hacia el llamado net zero, tiene sus propias complejidades, sus propios riesgos, de los cuales tenemos que hacernos cargo. Así que bueno, esto era simplemente para ponerlo en contexto, me tienta a seguir en la lámina, pero en beneficio del tiempo de todos vamos a seguir avanzando. Bueno, cuando hablamos de supervisión, lo que quiero centrar hoy día en la presentación es un poco, la 461 ya es una norma, se ha conversado de ello, y quiero comentarles un poquito sobre nuestra experiencia supervisora. Y para eso, entender nuevamente cómo comencé, ¿no?, con nuestros tres mandatos. Y en ese sentido, cuando hablamos de sostenibilidad y en particular del cambio climático, esto está presente en nuestros tres pilares, tanto en el pilar de estabilidad financiera y por eso en nuestra estrategia de cambio climático, se incorporan como uno de los elementos centrales en esa estrategia, la incorporación de los riesgos climáticos en la gestión de riesgos de instituciones tan importantes como las compañías de seguro, aquí representadas, o los bancos y otras instituciones financieras en general. Entonces, estamos trabajando en cómo avanzar, por ejemplo, en pruebas de tensión o en cómo incorporar mejor la medición y gestión de esos riesgos por parte de las distintas instituciones financieras. Por lo tanto, la gestión de esos riesgos es un tema clave e importante en nuestra supervisión y está presente entonces en términos de la autoevaluación que hagan las mismas instituciones, pero también presente en la supervisión que nosotros hacemos sobre las mismas. En términos del objetivo de desarrollo, un poco se conversaba acá, ¿no? Cómo el sistema financiero contribuye a avanzar hacia una economía más verde. Y en eso también tenemos un rol teniendo un ecosistema que permita el desarrollo de instrumentos verdes para que entonces se canalice la inversión hacia aquellos objetivos o empresas con impacto. Entonces, cómo logramos que ese mercado se desarrolle, que ese mercado, si los inversionistas tienen el apetito por invertir en instrumentos sostenibles, bueno, cómo hay un sistema que permita el desarrollo de esos instrumentos para canalizar ese deseo, se junte la demanda con la oferta, ¿no? Tengo una demanda, bueno, ¿dónde están los instrumentos? ¿Cuál los puedo invertir? ¿Cómo hago que ese mercado funcione, ese ecosistema exista para que haya un espacio para el financiamiento entonces de la movilización de recursos hacia una economía más verde? Y ahora me voy al centro. ¿Por qué me voy al centro? Porque es básicamente de lo que vamos a conversar en algo mayor extensión, que es la norma 461, justamente que refleja nuestra preocupación o nuestro pilar de conducta de mercado. Ese pilar de conducta de mercado tiene dos elementos centrales, uno es la protección del cliente, el trato justo hacia el cliente financiero, y por otro lado los temas de integridad y transparencia. Y justamente en integridad y transparencia es donde podríamos ubicarnos la norma 461, que es una norma de divulgación de información a través de memorias integradas como un ejercicio anual de las compañías junto con su estado financiero. En ese sentido, como CMF, este es un mandato que ya teníamos, y de hecho la 461 es un reflejo de nuestro mandato permanente de transparencia y divulgación de información por parte de las compañías para justamente el que el mercado opere de buena forma, y evitar temas como el greenwashing que se comentaba aquí hace unos minutos atrás. Bueno, para eso necesito información y información de calidad. Hemos estado entonces permanentemente preocupados respecto de estas temáticas, no solamente en lo que se refiere a sostenibilidad, sino que en términos más amplios, y por lo tanto en nuestro ejercicio de supervisión a los emisores de valores, este es un elemento más a considerar. La información de sostenibilidad ya nos preocupaba, y siempre nos ha preocupado la información financiera, la información de sostenibilidad hace varios años, que está incorporada a través de normas previas a la 461, en las cuales ya había exigencias de divulgación de información de sostenibilidad, y ahora hay un paso adicional que se da con esta nueva normativa. Entonces en términos de eficiencia, integridad, son temas importantes. En la implementación de la norma 461, hemos enfrentado sin duda tremendos desafíos, nosotros como reguladores supervisores y los fiscalizados, las empresas que estaban sujetas a tener que reportar bajo estos nuevos estándares. Además nosotros recordar que adoptamos de manera bien temprana los estándares SASPI, para cambio climático, para el reporte de cambio climático. Nuestra norma 461, recordar que recoge varios estándares internacionales, entre ellos algunos elementos de GRID, del Global Report, algunos elementos también de TCFT, en términos de la importancia que tienen los temas de gobernanza, estrategia, gestión de riesgo y medición de esos riesgos, porque lo que no se mide, no se gestiona, y para gestionar necesita una estrategia, y una estrategia que sea adecuada y que se pueda implementar requiere una apropiada gobernanza. Por lo tanto, esos elementos de TCFT han estado presentes en nuestra norma, y fueron recogidos también por el ISSPI, el International Sustainability Standard Board, en los estándares que se publicó hace bien poquito, que se están validando también por IOSCO, y están adoptando distintos países. Porque uno de los grandes problemas que teníamos a nivel global, es que teníamos una gran variedad de estándares, y no había una directriz muy clara, porque en esto es reimportante la estandarización, porque si no tengo estandarización a nivel global, para los inversionistas es bien difícil el poder comparar o comprender la información que es divulgada de buena fe y con la mejor de las voluntades por parte de las empresas, pero si cada uno divulga como se le ocurre, entonces hace una tarea imposible a los inversionistas. En ese sentido, la estandarización y el avance hacia tener un estándar global, que es lo que propone el ISSPI, creemos que es un paso bien favorable a que se pueda seguir construyendo a partir de ahí. En ese sentido, nosotros adoptamos los estándares SASPI y este marco TSISPI en nuestra norma 461, antes de que salieran los estándares del ISSPI. Entonces, avanzamos, y avanzamos en la dirección correcta. Ahora estamos identificando las brechas que tenemos entre lo que finalmente publicó el ISSPI y nuestra norma 461, para poder ir cerrando aquellas brechas que quedan. Pero sin duda tenemos camino recorrido que nos permite hacer eso en una posición bastante más cómoda que eventualmente otras jurisdicciones que no tenían el requerimiento de divulgar bajo este mismo estándar. Entonces, esto ha sido una tarea compleja porque no había tanta experiencia internacional. De hecho, es más, porque como el ISSPI estaba haciendo su proceso de consulta, al mismo tiempo que nosotros ya estábamos implementando los estándares SASPI, fue bien útil para nosotros en particular, porque nos podíamos nutrir un poco del proceso de comentarios que el ISSPI estaba llevando a cabo y tuvimos varios diálogos con ellos, porque nosotros implementábamos y al mismo tiempo ellos estaban en ronda de comentarios de los estándares que finalmente salieron. Entonces, fue un beneficio mutuo, creo que más para nosotros que para ellos, pero nos beneficiamos también justamente de ese proceso de consulta pública del estándar ISSPI. Pero bueno, por lo mismo decía desafío. Desafío y ha sido desafiante para las empresas que ya reportaron, tenemos 70 empresas que estaban obligadas a reportar y reportaron, y en particular ha sido desafiante el tema de los estándares SASPI, porque son indicadores que había que darle una bajada, sacamos una guía de implementación para la 461, justamente para tener información de buena calidad, porque aquí no es como reportar por reportar, sino que se requiere información de buena calidad, y nuestra intención no es salir a multar al que reporta mal, sino que el reporte esté bueno. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Bueno, hay varios sectores que fueron reportando, y vamos a seguir avanzando en identificar las brechas que ahí puedan haber. En términos del proceso, esto como las normas SASPI son por sector, entonces lo primero que tiene que hacer una compañía es identificar al sector al cual pertenece, y esta cosa como que suena trivial, yo pertenezco a este sector, bueno, a veces no es tan trivial, porque hay empresas que están en más de un sector, o un holding que tiene empresas aguas abajo, que están en varios sectores. Entonces, nos hemos encontrado justamente con que algunas empresas lo tomaron de una manera, otras empresas lo tomaron de otra manera, entonces incluso la parte de definición del sector no es trivial, y en este ejercicio hemos aprendido que las respuestas vienen de manera distinta. Luego la elección de los parámetros sobre los cuales reportar. El directorio, la empresa, tiene que determinar qué es lo que es financieramente relevante. La norma SASPI identifica ciertos indicadores por sector, justamente porque transversalmente se sabe que determinados sectores son importantes determinados indicadores, y cada empresa lo tiene que hacer la bajada para su empresa en particular, qué reportar, qué medir, etc. Y en ese sentido, esta elección de parámetros de los indicadores está normado dependiendo del sector, pero luego entonces cada empresa tiene que ver lo que es materialmente, financieramente importante para ello. Y en esto de materialidad financiera, me detengo un minuto también, porque es otro tema que es bien relevante en términos de lo que significa el estándar SASPI, porque cuando hablamos del estándar SASPI, su enfoque es a lo que sea financieramente material, o sea, que tenga un impacto financiero sobre la empresa. Pero así como lo comentamos el día de ayer en otro seminario en el cual participé, lo que es financieramente material hoy puede ser distinto a lo que es financieramente material en un año o en dos. Entonces, esta conciencia respecto del dinamismo que tiene esto para cada una de las empresas, es bien importante tener conciencia de aquello, porque eventualmente hay fenómenos que van cambiando en el tiempo, hay riesgos que van cambiando y hay formas de operar de la empresa que también van cambiando. Por lo tanto, cuando hablamos, la típica disyuntiva que hay a nivel internacional de si las empresas tienen que reportar lo que es financieramente material o lo que tiene impacto a nivel social más allá del impacto financiero que tiene la empresa, a lo que se le llama doble materialidad, no solamente materialidad financiera. Bueno, al final del día, estas dos cosas en el plazo suficientemente largo casi que convergen, porque eventualmente una empresa podría efectivamente ir incorporando nuevos factores porque la sociedad se va siendo más exigente o porque los riesgos van siendo distintos. La elección de los sectores, entonces, de las subsidiarias para consolidar, como les decía antes, también no solamente la empresa, bueno, tengo subsidiarias, entonces como consolido para poder tener un reporte completo. Los parámetros a reportar de la subsidiaria y bueno, ahí viene el reporte final. Entonces, cada una de estas etapas tiene su propia complejidad. La supervisión, entonces, de que hemos nosotros llevado a cabo, como les comenté en un comienzo, nosotros supervisamos la información que nos llega de los emisores de valores de manera íntegra, estamos supervisando todo el tiempo los estados financieros, su completitud, el que esté correcto. Lo mismo hacemos respecto, entonces, ahora de la información de las memorias integradas. Lógicamente, la calidad de la información depende muchísimo del esfuerzo que hagan las propias compañías y del valor que le dé la compañía a la información que está reportando. Porque si simplemente se hace un reporte por cumplir, eventualmente el valor de esa información va a ser mucho menor si hay un convencimiento real de las compañías de la importancia de esa información. Entonces, se hace un análisis consciente y dedicado para que esa información tenga valor. Y esa información es especialmente valorada por el mercado y tiene que ser especialmente observada por el mercado. como comentábamos acá, entiendo, en los paneles anteriores, son los inversionistas, los consumidores de esta información. Y por lo tanto, también son los validadores finales de la calidad de la misma. Nosotros, en nuestra labor de supervisión, efectivamente, tenemos una responsabilidad supervisora en hacer los requerimientos, en ver que llegue, que esté completa, pero claramente no vamos a tener la capacidad de supervisar al detalle cada uno de los reportes de los distintos emisores de valores. Ahí hay un rol también, y se conversó el día de ayer, en términos de la validación de externos, terceros externos, ¿no? De estos reportes, así como se hace con los estados financieros, que hay una auditoría externa que los valida. Bueno, en el caso del reporte de sustentabilidad, si es que va a haber un tercero externo validador, en algunas jurisdicciones esto se requiere, hay algunos emisores que ya lo hacen, pero no es algo fácil hoy día, porque, como comentábamos recién, acaban de publicarse los estándares de divulgación, esos estándares de divulgación tienen que implementarse, y a la vez tienen que haber estándares para el ejercicio de validación de esos reportes, así como hay estándares para la validación de los estados financieros que siguen los auditores externos, bueno, hoy día no tenemos un estándar global para la validación de la información de sustentabilidad, que fuese equivalente a los estándares de validación de información de los estados financieros, de la información financiera. Por lo tanto, en eso todavía hay que avanzar a nivel global, y hay esfuerzos que ya se están haciendo para tener un estándar de assurance, que es decir, de validación de los estados, no de los estados financieros, sino de los reportes de sustentabilidad. Pero, en el intertanto, entonces, tenemos el desafío de nosotros como supervisores, el mercado, incluso los mismos auditores externos, si bien es cierto, las compañías no tienen obligación de tener una validación, hay varios auditores externos hoy día, empresas grandes, que han hecho este ejercicio de ir a mirar los reportes, hacer análisis de los mismos, y por lo tanto, este ejercicio de validación ya está ocurriendo, a pesar de que todavía no tenemos estándares ni tenemos una norma que obligue a tener estos reportes validados. Ahora, entonces, como les comentaba, nuestra labor de supervisión es una labor de supervisión que integra, entonces, las distintas materias a supervisar respecto de las entidades, y esta es una materia más. El otro punto relevante es que, para nosotros, así como para ustedes, no para ustedes, porque no son todos inversionistas, pero para los inversionistas, a los que hayan en esta pieza, esta información tiene valor para su propio ejercicio, tiene valor para los bancos, tiene valor para las compañías, porque pueden gestionar sus propios riesgos, porque tienen mejor información, y tiene valor para nosotros en nuestro rol prudencial, porque hoy día cuando tenemos que monitorear el riesgo al cual están expuestos nuestros fiscalizados, tenemos métricas que nos permiten eventualmente tener una mejor idea de cuáles son esos riesgos. Por lo tanto, la información tiene muchísimas aristas positivas. desde la supervisión, desde la gestión de riesgos en las instituciones financieras, desde los inversionistas cuando quieren elegir algún canal a través del cual invertir en instrumentos sostenibles, desde la academia, estamos acá en esta universidad, hay que hablar de la academia, porque acá hay mucho estudio y análisis que va a ser posible gracias a esta información, y que nos va a permitir entonces diseñar mejores políticas para avanzar, por ejemplo, hacia una economía verde o una economía sostenible. Por lo tanto, es información de gran valor, y en la mayoría en que más personas la usen, vamos a estar validando mejor su calidad, porque las cosas se sabe si son buenas o no, una vez que uno las prueba, ¿no? O sea, el autoestacionado, no sé si va a funcionar o no va a funcionar, una vez que lo, que empiezo a andar, me doy cuenta de que en realidad, sobre todo si usado, normalmente falla. la vigencia de la norma, esta fue una norma que entró en vigencia de manera gradual, ¿no? Entonces ya tenemos, como les decía, 70% de empresas que están obligadas a reportar, y las empresas más grandes, ¿no? Tienen más de 20 millones de UFs de activos, esas son las empresas que ya reportaron, ahora, en el año 2024, van a tener que reportar las empresas que están entre uno, un millón de UFs y 20 millones de UFs de activos, y al año siguiente las demás, junto con también bancos, compañías seguros, nuestras otras entidades fiscalizadas que aún no siendo parte de los obligados a reportar como sociedades anónimas abiertas, sí tienen que reportar como institución financiera bajo nuestra fiscalización. Por lo tanto, ahí tenemos a otras instituciones que van a sumarse, debo decir que hay algunas de estas empresas que ya reportaron, reportaron de manera voluntaria en la primera ronda, hay 11 empresas que reportaron de manera voluntaria. De este primer ciclo de supervisión ya he adelantado algunas cosas, 70 empresas estaban obligadas a reportar, 11 empresas se sumaron, esto implica un 25% del número total, 54% de los activos como eran las más grandes, entonces tenemos un buen porcentaje de los activos con los cuales ya tenemos estas memorias integradas, como les decía, las empresas tienen que ir eligiendo su sector y aquí nos encontramos con sorpresa, no es tan fácil de leer esta gráfica, porque como algunas empresas reportaron estar en un sector y otras empresas reportaron estar en más de un sector, aun cuando eventualmente ambas empresas pueden estar en varios sectores o en los mismos sectores, se fijan como fue, como que cada empresa usó un criterio distinto, entonces no nos salió tan fácil o no es tan fácil de leer esta distribución por sector, entonces es como ojo cuando estén mirándolo la información y traten de hacer estos tipos de análisis y van, pero ¿por qué? esta información sí, esta información sí, o cada empresa del holding reportó de manera separada a su sector y el holding no reportó de manera integral, entonces hay todavía temas de la forma en la cual se estructuró el reporte que es distinto y entonces cuando uno hace estas miradas y trata de sacar estadísticas agregadas, eventualmente hay que tener cuidado al leerlas. Pero sí, claramente hay algunos sectores que son bastante claros, hay unos que reportaron en múltiples industrias de Frenton y hay otros que se fueron por uno u otro, por ejemplo compañía eléctrica, etc., agua. ¿Cuáles son algunas lecciones del primer ciclo? La norma 461 tiene este objetivo de transparencia, ¿no?, para los emisores de efecta pública, de valores, de tal manera de que tengamos información para el mercado y generar este círculo virtuoso, el círculo virtuoso en que hay información, esa información se utiliza, se canalizan recursos hacia emisores que tienen una buena calidad de información y que además tienen eventualmente un menor impacto, dependiendo de las preferencias de los inversionistas, se hace una mejor gestión de riesgo por parte de las compañías, etc. Ahora se nos hizo difícil al momento de entrar a mirar estos reportes, evaluar de manera adecuada el cómo se estaba reportando sobre los riesgos y oportunidades, que es uno de los objetivos centrales de la norma, el cómo las empresas reportan sobre sus riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, y eso no es tan fácil de, está menos estandarizado de alguna manera, cada empresa reportó de maneras diversas y por lo tanto ahora cuando uno tiene que ir a hacer el análisis a lo mejor no está ayudando tanto al inversionista a tomar una decisión o a quien tiene que gestionar riesgos a poder evaluar esos riesgos. Entonces la estandarización no fue tanta como uno eventualmente podría ir imaginado, estas cosas como uno pone en la norma y después la creatividad de cada uno del cómo reporta bajo esa norma eventualmente genera un espacio de diversidad y si es que uno quiere mayor estandarización se hace más difícil. Entonces una de las cosas que estamos nosotros mirando y está bien, no es necesariamente está mal, pero es la realidad digamos con la que nos hemos ido encontrando. También fue particular es difícil la parte como de gestión de riesgos financieros, ese tipo de cosas, bueno, cómo se están gestionando esos riesgos financieros, cómo se están identificando, en particular sobre los temas de clima. Entonces ahí todavía son las primeras miradas que tenemos a las memorias, pero lo que hemos estado encontrando es que cuando, sobre todo cuando son 800 páginas o 600, entonces se hace difícil eventualmente encontrar la información de real valor para justamente poder entender mejor cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto o cómo se están gestionando esos riesgos por parte de la empresa. Bueno, algunos otros desafíos, reducir la extensión, justamente lo mencionaba hace unos minutos atrás, cantidad no es calidad, no es lo mismo, no son sinónimos, y a veces la cantidad va en desmedro de la calidad. Entonces, el cómo logramos, entendemos que la norma es pesada, la norma tiene un montón de requisitos. Bueno, entonces, cómo organizamos esa información y focalizamos a lo realmente importante para el inversionista, para el mercado, para que pueda fácilmente ser encontrado y comprendido por quienes son consumidores de esa información. Entonces, ponerse del lado de quién va a ir a leerla y cuáles son los grupos de interés que van a tener, que van a dedicarse a tratar de comprender o van a ser los consumidores de esa información para que realmente la información tenga valor para ello, para esa toma de decisiones. Los temas de gestión de riesgo, también, como les decía hace unos minutos atrás, el cómo eso se comunica mejor, en general, tiene que ver eso, ¿no?, con los datos y con cómo puede extraerse la información, etcétera. El tema de validación de terceros también es un tema que es un desafío pendiente, es un desafío que también requiere un avance a nivel global de estándares, de generación de estándares para la validación. Entonces, eso es otro desafío que tenemos, por el momento no estamos exigiendo que esta información sea validada, verificada y es algo en lo cual tenemos que trabajar, vamos a estar bien atentos a cuando salgan, entendemos que prontamente podrían salir estándares internacionales para lo que le llamen el assurance y en ese sentido una vez que salgan esos estándares y tengamos una adecuada capacitación e identifiquemos quiénes pueden hacer ese ejercicio de verificación porque no necesariamente son auditores, hay países que han optado por dejar un espectro más amplio del tipo de entidades que pueden hacer esa validación. Entonces, ese es otro tema. Y, como les decía, estamos viendo las brechas que tenemos entre el ISSB y nuestra normativa y, por ejemplo, la norma 30 no especifica las normas del ISSB, tiene las normas de contabilidad pero no es, entonces, hay cosas de ajustes que tenemos que hacer, algunas más de forma, otras más de fondo. en términos de lo que está hoy día requiriendo el ISSB para estar cumpliendo con ese estándar. Entonces, como les decía, hay harto camino recorrido porque adoptó el estándar SASP y el ISSB, tiene cosas del ISSB que tenemos nosotros pero es bastante más ambicioso y eventualmente nos va a ayudar en dar mejores directrices para la parte de identificación de riesgos y oportunidades porque es más taxativo lo que propuso el ISSB que lo que eventualmente estamos haciendo nosotros en la norma respecto a la estandarización de ese tipo de aspectos. Algunos otros desafíos, entiendo que acá se habló hace unos minutos atrás de los fondos y el greenwashing, ¿eh? ¿Y qué es lo que es verde y qué es lo que no es verde? Bueno, esta es una conversación que hemos tenido ya en algunas oportunidades con la industria de fondos aquí local porque claramente es un desafío y es un desafío a nivel global si bien estamos conversando hace unos minutos atrás de que es difícil para las empresas reportar, bueno, esa información después tiene que ser digerida por quienes construyen fondos para ofrecerlos al público, entonces como es como toda una cadena en la cual en cada eslabón tengo que construir sobre el eslabón anterior para llegar a mi cliente final con la información correcta y eso no es un ejercicio necesariamente fácil y en ese sentido en el caso de Chile hemos visto mucho interés por los fondos por promover inversión sostenible o sea, por ofrecer a sus clientes inversión sostenible porque los inversionistas tienen interés los fondos tienen interés en satisfacer esas necesidades de sus inversionistas pero no tenemos una norma que se ha estado hablando mucho a nivel internacional de si esto también requiere cierta estandarización de la clasificación de qué es verde y qué no es verde y aquí miro a María Paz porque justamente parte de eso va a requerir eventualmente una taxonomía porque sin taxonomía el qué es lo que es verde y qué es lo que no es verde también se hace difícil el qué es lo que es una inversión con impacto cómo llamo un fondo que invierte con impacto si no sé lo que tiene impacto porque si bien tengo divulgación de información no tengo una taxonomía que me permita contrastar lo que se está divulgando con el estándar exigido para considerarse verde entonces hay todo un conjunto de cosas que tienen que estar presentes para efectivamente asegurarnos de que la información que llegue al cliente sea información más precisa y certera y ahí hay varias jurisdicciones que están trabajando en el etiquetado de los fondos para llamarte verde tienes que invertir más del 50% en instrumentos financieros con impacto u otra definición y ahí tenemos que ser bien precisos porque si es que vamos a reservar el término sostenible para cierto tipo de fondos que tienen ciertas características en la medida en que somos muy exigentes con eso entonces nada se puede llamar sostenible porque tiene que tener tal conjunto de cosas porque al final del día eso va a ir dirigiendo entonces es un tema en el que estamos trabajando en la comisión para ver si avanzamos hacia alguna norma que nos permita tener un etiquetado común y esto es bien importante en la industria de fondos en el caso de Chile porque es grande y ha aumentado mucho el cliente retail hay el cliente persona los clientes más chiquititos y no necesariamente grandes empresas son hoy día clientes de fondos que toman fondos que toman cuotas y por lo tanto llegar a ellos con información concreta y clara es más desafiante acá se ve un poco la composición y cuando nosotros miramos hoy día a los fondos hicimos un levantamiento de fondos que tuvieran algún componente de sostenibilidad y hay un importante número pero hay muchos de ellos que no necesariamente tienen una definición más flexible de lo que es sostenible entonces hay un abanico muy amplio de lo que uno considera sostenible y otro considera sostenible y que no necesariamente suficientemente claro entonces para el client entonces hay una amplia diversidad entonces cómo somos más claros hay países que han avanzado con distintas categorías no es verde o no verde hay matices entonces por ejemplo ese tipo de cosas a lo mejor son más informativas y si estandarizamos esas definiciones a lo mejor es más informativo algunas reflexiones finales como les he comentado durante la presentación nuestro objetivo como CMF es contribuir a la transferencia al desarrollo del mercado la protección de los inversionistas y en definitiva la reputación del mercado porque este es un mercado el mercado financiero se basa en la confianza entonces si es que no construimos confianza en el sector financiero se pone en riesgo su operación y el cumplimiento de sus objetivos y funcionamiento y para eso entonces mejorar la información disponible es esencial información información para los accionistas para los inversionistas para el mercado en su conjunto y nosotros hemos tratado de seguir estas tendencias internacionales adoptando estándares internacionales y en eso ha consistido el avance normativo que hemos tenido en el caso de Chile hemos tratado de promover elevados estándares de gobierno corporativo porque es un elemento esencial para justamente lograr que la información y la gestión y la estrategia de las empresas avance de tal manera de ir construyendo sociedad y mejora entonces también la resiliencia del sistema financiero porque al final del día el sistema financiero en su conjunto depende de que esto funcione más allá de la mejor información para los inversionistas en particular el sistema en su conjunto requiere que esto opere de manera adecuada para su estabilidad las empresas son las primeras llamadas en fortalecer su gobierno corporativo y en velar porque la calidad de la información que se reporte por la transparencia entonces el tema de gobernanza está en el centro son quienes están en una posición privilegiada o sea nosotros como supervisores estamos a una distancia bastante más grande de lo que está pasando al interior de la empresa por lo tanto un llamado digamos a quienes hoy día son parte de las empresas a dar relevancia a este tipo de información y al impacto y riesgo que implica la gestión de la información porque no es la información sino que es lo que la información significa los riesgos que trae para la misma empresa incorporar entonces las temáticas de ESG en las definiciones estratégicas políticas controles etcétera agrega valor a la empresa además de agregar valor a la sociedad en su conjunto el nivel fiduciario de los directorios algo que también hemos reforzado mucho hoy día más con la nueva ley de dirito económico que está popular últimamente entonces el rol de los directores y las responsabilidades que tienen en este tipo de materias y en otra es bien importante para nosotros un desafío de supervisión sin duda continuar avanzando en la regulación apegándolo a los estándares internacionales el tener una adecuada supervisión pero nuestra supervisión no agota o no extingue o no elimina la responsabilidad de las propias empresas y de los inversionistas en mejorar esto así que vamos a cumplir nuestro rol en eso estamos pero depende de todos muchas gracias muchas gracias presidenta quiero invitar estamos en la hora ahora un cierre reflexiones finales qué ideas nos llevamos esa pregunta que nos hizo Paulina al final del panel Félix Villatoro si puedes profesor de finanzas de la escuela de negocios nos puedes dar unos cinco minutos de reflexión final muchas gracias Magdalena bueno muchas gracias a todos los participantes del panel a reguladores y sobre todo a los asistentes un evento muy interesante y creo que muchos nos llevamos bastantes tareas cierto la definición de una taxonomía que parece estar en la base de de varios de los procesos de las tareas que vienen hacia adelante parece ser una tarea clave cierto la el rol que han jugado y que van a seguir jugando los gremios como una forma de de coordinar de facilitar instancias de conversación de reflexión como esta y y en lo personal y ahí bueno algún sesgo cierto por rol como como académico el desafío gigante en lo que es educación cierto educación financiera que ya era un desafío para chile y ahora le agregamos elementos de sostenibilidad creo que eso es fundamental y ahí tenemos una tarea en conjunto no lo puede hacer solo el regulador creo hay que tener proactividad desde la industria también y con colaboración ciertamente de los que estamos en la academia y o sea el minimizar el riesgo de greenwashing el no levantar falsas o inflar expectativas cierto acerca de qué es lo que un producto ESG puede hacer o no puede hacer el estar consciente que puede tener costos asociados que puede haber un impacto en rentabilidad y el cómo se comunica y transparenta esa información creo que va a ayudar a que esto sea un proceso más transparente más fluido más justo con al final al final del día los inversionistas que tienen que estar también empujando el carro para alcanzar los objetivos que son ambiciosos eso esas reflexiones quería compartir con ustedes y nuevamente muchas gracias espero que este sea el primero de varias instancias que vamos a tener cierto como fue el profesor nos dejó lleno de tareas Rubén si quieres venir a despedirnos juntos aquí cerrar Rubén López y de Mazars gracias si no nada larga mañana me imagino que estamos tarde para para Solanch larga tarde creo que estamos fue una buena mañana donde hay grandes desafíos agradecer a todos los que están acá todavía a pesar de la hora hubo una audiencia importante pero normalmente hasta ahora ya empieza a bajar la cantidad creo que también agradecer a Solanch obviamente a María Paz por el aporte ¿no es cierto? desde el punto de vista del mundo público y regulador agradecer obviamente a los panelistas hartos desafíos se fueron dando nosotros como Mazars firma fundamentalmente Europea nació en Francia la firma hoy día ya es global pero tenemos harta experiencia y hemos visto cómo ha evolucionado el tema ¿no es cierto? un tema tan relevante como este y efectivamente lo que vemos es que la industria financiera es actor relevante y ha sido el motor fundamental en mover al resto del mercado hacia temas ASG vía crédito vía inversiones etcétera probablemente lo que falta un poco como desafío es un poquito más de benzina o gasolina sintética para apurar un poquito más haciendo alusión a lo que mencionabas tú apurar un poquito más esto y por último agradecer a Paulina de Go4 en Magdalena por parte de la universidad y como broma digamos con Paulina nos conocimos hace un poquito más de un año en un cumpleaños y estamos aquí parados y efectivamente lo que queremos es aportarnos ¿cierto? desde nuestra perspectiva a que esto realmente sea un tema de autoconvencimiento y autorregulación así que nada agradecerles y que tengan un muy buen resto del día y semana muchas gracias a todos hay un café afuera esperando para continuar esta larga conversación nos llevamos muchas tareas y esperamos verlos de nuevo en la universidad muchas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.